Radio Rivadavia AM630, la radio vuelve con todo. Este sábado 11 de marzo, atletismo en calle, en la Semana Internacional de la Mujer. Radio Rivadavia transmite en vivo y en directo la carrera de la mujer, solo para ellas. Este sábado 11 de marzo, a partir de las 16 y 30 horas, desde Plaza Pringles, con el equipo de la voz del atleta y el relato de los 5K competitivos. Vivilo, sentilo, disfrutalo por Rivadavia, 103.7, la radio de GPU. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio FMGPU, 103.7, Radio Rivadavia, ubicado acá en la Plaza Pringles de la ciudad de San Luis, más precisamente en calle San Martín, entre calle Pringles y calle Junín. También estamos ubicados frente al Colegio Nacional, en la misma Plaza Pringles, para lo que es esto, una transmisión de atletismo, atletismo con lo que es la sexta edición de la carrera de la mujer. Ubicado ya con todo lo que es la logística, lo que va a ser esta transmisión. Nos presentamos, ¿quién les habla? Julio Gracio Romero, en el control de sonido, el señor Gustavo Rodríguez, 5 barra 5 de acá, estamos muy cerquita de la radio, ahí a unos 70, 80 metros, no tan cerca, un poquito más, ¿no, Gustavo? Ahí estamos, unos 500 metros, estamos acá de la radio, cerquita, acá en el centro de la ciudad de San Luis. Los organizadores están de horas muy tempranas, las atletas ya han empezado a llegar, es la fiesta de ellas, solo para ellas, la sexta edición. Lo que tiene que ver con este cronograma de actividades, va a comenzar todo a partir de ahora, para lo que va a acontecer con esto que va a ser los 5 kilómetros competitivos. Las protagonistas, en primer lugar, han llegado a las chicas y amigos en movimiento, están todas con esa indumentaria bien bonita, bien, se lucen muy bonitas las chicas de amigos en movimiento. De a poco van llegando las protagonistas, están todas para lo que va a ser esta tarde, donde ya se ha levantado el globo de largada llegada sobre la calle San Martín, está un gasebo que tiene la gente de la organización, ya las chicas van a estar con las acreditaciones, las organizadoras, están desde muy temprano para lo que va a ser esto, que a las 18 horas va a ser la largada oficial de los 5 kilómetros competitiva. 100 encriptas hasta el día de hoy han habido, esta edición ha sido la que ha superado todas las otras ediciones en número de competidoras. Tenemos que ver que está al otro día, el día domingo tenemos la primer fecha del campeonato provincial de maratones que organiza la gente de Secretaría de Estado de Deportes, esto va a ser en Nueva Galia, pero las chicas se animaron a participar de esta competencia y algunas van a ir al otro día, muy poco descanso, muy poca recuperación para lo que va a acontecer en Nueva Galia, donde una de ellas que se va a hacer lo que es la primera carrera, acá 5 kilómetros, es Pilar Ferraris, luego va a tener una recuperación, recuperación, descanso muy rápido para lo que va a ser viajar a Nueva Galia, 200 kilómetros a Nueva Galia, al sur de la provincia de San Luis, para las 11 horas de este día domingo, 12 de marzo, largar 10 kilómetros competitivos. La radio también va a estar transmitiendo desde Nueva Galia, por segundo año consecutivo, recordemos que el año pasado, en el 2016, estuvo el equipo de La Voz del Atleta transmitiendo, el ganador fue Matías Orod, el atleta de Carmen de Patagones, había confirmado su presencia para lo que va a ser el día de mañana, en damas está la atleta María Ovejero, la ganadora de la edición pasada, había confirmado esta edición que va a estar presente, Carla Vidal, la atleta de San Luis también, que ha confirmado para el día de mañana, y los atletas se van preparando para esto, que es la competencia de atletismo. Bueno, siguen llegando las atletas, se van poniendo en forma ya para lo que va a acontecer, en minutitos nomás, estamos a una hora diez minutos de la competencia, están todas ya preparadas, la remera del evento, vamos a verla bien, no la hemos visto todavía, se ha entregado remera del evento, hay chicas que ya la están luciendo, vamos a estar viendo el color, es un color rosado, es el color que se ha elegido para esta sexta edición carrera de la mujer. Hay muchas chicas que han venido por primera vez, otras ya como el caso que nombramos, de Pilar Ferrari, un atleta que ya lleva cuatro años, lo que es el atletismo, competir, entrenar, esto va a ser por primera vez para muchas, se van a animar a los cinco kilómetros, te vamos a decir el circuito, cómo va a ser en el día de hoy esta sexta edición, la largada y llegada va a ser donde está ubicado el globo, acá estamos ubicados nosotros, frente a la plaza Pringles, frente al colegio nacional, está el globo de largada y llegada en la calle San Martín, las atletas van a hacer el giro a la plaza, buscando lo que es la calle Junín, calle Ciudadavia, calle Pringles, Pringles San Martín, van a volver a pasar por el globo de largada, y van a buscar la calle Avenida Arturo Ilia, la Avenida Arturo Ilia, las atletas van a transitar esa avenida, para llegar a lo que es la Avenida La Finur, van a girar a la izquierda, van a pasar por todo eso, lo que es la compra y venta, el trueque que se le llama, que funciona los fines de semana, van a tener público ahí de la gente, que está en esta compra y venta, que tiene la Ciudad de San Luis, luego cuando pasen calle Junín, por la Avenida La Finur, las atletas van a tener que entrar por el acceso, el costado que tiene la Avenida La Finur, no van a seguir por la avenida a sí misma, que tiene el tránsito de los vehículos, sino el acceso, para no entorpecer el tránsito vehicular, que tiene esta avenida, una de las cuatro avenidas de la Ciudad de San Luis. Una vez que las atletas lleguen a la calle Avenida Juan Gilberto Funes, es Julio Argentino Xoca, van a girar a la izquierda, para las atletas buscar calle San Martín, por calle San Martín nuevamente van a venir a buscar la llegada, son cinco kilómetros exactos, haciendo la vuelta a la Plaza Pringles, para esto que va a acontecer en el día de hoy. Hay muchas candidatas, vamos a ver para quién queda esta edición, nosotros hemos estado también en el día de hoy, en lo que ahora se está disputando, pero de horas muy tempranas, fueron las pruebas de campo, de velocidad, en lo que es el torneo evolutivo para los Juegos Binacionales, con pruebas para mayores, ya en este momento debe haber estado finalizando ya ese evento, 16.45 horas se tenía como cronograma de actividades que iba a finalizar el torneo evolutivo, buscando el seleccionado de los atletas para los Juegos Binacionales, que va a ser en octubre en la provincia de Córdoba. Entre las pruebas que se disputaron en el día de hoy, pudimos estar presente, ver la presencia de Lucía Juárez, que fue la ganadora en los 1.500 metros, cinco minutos, 22 segundos, el tiempo empleado en los 1.500 metros. Está también lo que es la categoría varones, también pudimos ver a Facundo Zúñer, en la prueba de los 1.500 metros llanos, fue el ganador con 4 minutos 35 segundos. Siguen llegando protagonistas, están acá atletas que vienen, la vamos a presentar, qué lindo que se va sumando acá lo que es la alargada, estamos a 1 hora 5 minutos, presentamos las protagonistas, estamos en vivo, la vamos a saludar, para la voz del atleta, Sadio Rivadavia, acá cerquita nomás está la radio, FMG Poo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde es? De acá, de San Luis. ¿El nombre? Luz es mi nombre. ¿Es Virginia? Virginia Mesamo, de Potrero de los Funes. ¿Nombre? Cintia. ¿Quiénes son las que van a conseguir? No, no, no. Bueno, van a ser el sismo de Zoom. Sí, hacemos la entrada en calor de los chicos que van a empezar la carrera. Este sismo que es una mezcla de salsa, bachata, ¿cómo es este ritmo de zumba? Sí, tiene una, en realidad son fusiones, se hacen lo que es salsa, merengue, reggaetón, cumbia, esto de todo un poco, y también tiene otros ritmos que son fusiones de cumbia con electrónica o cumbia con merengue, etc. Para seguir este ritmo, las chicas quieren saber dónde se las puede encontrar para que en esta demostración, van a ser una demostración en el día de hoy, delante de todas las damas que van a hacer la carrera de la mujer, ¿dónde se puede encontrar a las chicas en el zumba? Sí, cada una da en un lugar diferente. Yo doy en el Olympic Gym. Acá las chicas dan en otro gimnasio, como en punto extremo, sino en vida plena o en estilo rítmico. Otros compañeros también dan en lo que es Código Lavalle, diferentes gimnasios, en el Centro Cultural de Juanacos Lai, en distintos puntos nos encontramos. Hay una versión de suavecito para la zumba, ¿no? Sí, 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 hoy lo vamos a bailar despacito de Luis Fonti. Despacito, yo sabía decirlo. Bueno, el potrero de los funes, donde vive usted. No, es... ¿Quién es el potrero? No, Virginia. Allá también se da esta clase de zumba. En potrero yo por el momento no, pero estoy en Juana Coslay, en el Salón Multiespacio de La Joaquina. ¿Cuánto dura una clase de zumba? Entre 40 minutos y una hora aproximadamente. Bien, le vamos a decir a nuestro operador en el control del sonido que vaya buscando el tema despacito para ir poniendo el ambiente de zumba y las chicas vayan preparándose. Vamos preparando ahí, Gustavo, ese tema musical. Porque esto es la fiesta de la mujer. Hablemos un poco del channel. ¿Salen a correr de vez en cuando? Sí, por supuesto. Hay que mantenerse en forma. ¿Cómo que no? Sí. Bueno, que tengan una linda... Yo no salgo a correr. Todos los días damos clases de zumba, así que ya es suficiente, me parece. Bueno, qué lindo de que estén en movimiento. Las chicas, ¿cómo pasaron el Día de la Mujer el día 8 de marzo? Este día que es en memoria por la igualdad. No, acá no se festeja nada, sino es tener presente este día que es el Día Internacional de la Mujer. Sí, yo lo pasé excelente porque nos miman todos con un bombón, que mimos y todo eso. Yo lo pasé re bien. No sé las chicas a la que preguntan. ¿Sí cómo lo pasaron? Excelente. La verdad que, como usted bien dice, es una conmemoración más que un festejo y nada mejor que pasarlo entre mujeres, ¿no es cierto? Nosotros, nosotras mismas. Bien, a disfrutar entonces esta tarde. Muchas gracias, igualmente. Bien, están en los micrófonos de la radio FMG por 103.7. Las chicas de zumba van a ser de lo que es la presentación Entrada en Calor. Todo eso que ya comenzó en este sábado, el día sábado 11 de marzo, de esta edición Carrera de la Mujer. Y vamos presentando los que son los oficiantes que van a ser de lo que es esta gran fiesta Carrera de la Mujer. Son ellos oficiantes de la sexta edición, Carrera de la Mujer, solo para ellas. Papelería Junín, acá cerquita en Artigas 8.32, en Paseo del Padre. Colomel, Ropa Informar, Pedernera 9.86. Lorena Perfumes, de Ayascucho 9.34. Baydad, de Vía Río de Vaya, 5.76. Mauro Sergio, de calle Junín 9.42, Local 1. Tienda Amelia, de calle Permer 992. Madona Santa, de San Martín 8.26. Acá nomás, cerquita de la alargada. Mais Bonita, de Laura Sánchez, en calle 25 de Mayo, 263. Todos en uñas esculpidas, masajes linfáticos, electrodos, depilación, peluquería, etcétera. Pedir turnos al 2664-6296-06. Maldita Pasión, tienda de ropa, Vía Río de Vaya, 503. Holística, kinesiología y fisioterapia, Mitre 1006, de la ciudad de San Luis. Verdulería, Don Francisco, en la calle Justo Arad, y corredor vial Eva Perón. También siguen auspiciando, esta es la sexta edición, carrera de la mujer, Hotel Buenos Aires, de calle Buenos Aires, 834. También auspicia, en sexta edición, carrera de la mujer, peluquería, Rulos, en la calle San Martín, 564. Acá, cerquita de Plaza Pringles, óptica, luz, corrando, de calle Vía Rivadale, 571. Siguen, más auspiciante, de esta sexta edición, carrera de la mujer, Panadería, Tupán, del barrio Gastronómico, Manzano 88, Casa 40, sobre Sío Bamba, Extremo Norte, teléfono 44-20-550. Ferrieres Deporte, en calle Colón, 818. Alfa Z, de tienda Vía Rivadale, 506. Casa Fenoy, en Vía Rivadale, 531. Más casas auspiciantes, de esta sexta edición, carrera de la mujer, que ya están las protagonistas, llegando de a poco, acá en Plaza Pringles. One Sport, en calle Pringles 728, acá cerquita, cerquita de Plaza Pringles, en la zona centro, de acá, de la ciudad de San Luis. Estilo Libre Potencia, tu estilo deportivo, en calle Colón 613, está, en la sexta edición, carrera de la mujer, Lucía Holguín, la atleta oficial, de lo que es esta, sexta edición, de la carrera de la mujer, vamos a ver si es de la partida, la atleta de estilo libre, gimnasio Punto Extremo, de calle Justo, ahora, 1664. son todos estos auspiciantes, de la sexta edición, carrera de la mujer, lo que nos ha pasado, la gente de la agrupación, Samón Carrera, Atletismo San Luis, que han ayudado, para que esta sexta edición, sea de la partida, en el día de hoy, las chicas ya están, ya preparadas, muy bonitas, las remeras, que vemos, la vamos a saludar, a cada una de las atletas, estamos en vivo, somos de la radio FMG, PUC 103.7, Radio Ciudadavia, dices, dorsal número 6, sexta edición, carrera de la mujer, agrupación Samón Carrera, 11 de marzo, una dama cosiendo, una imagen, en una musculosa, muy bonita, tosada, es la gemera del evento, felicitaciones, bueno, por tener, ese número dorsal, esa musculosa, que va a quedar de recuerdo, nombre, y bienvenido acá, al aplauso primero. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Laura Capaldo, y pertenezco a una agrupación, de la ciudad de la punta, que se llama, Proyecto Buenos Runes, y bueno, muy contento de participar, de esta iniciativa, que es Juan Festejo, el Día de la Mujer, así que, muy contento, poniéndole muchas ganas, mucho calor, a esta tarde puntana, que se pinta bastante hermosa. Tiene otra sensación, ¿no? Correr una competencia, pero solo, la categoría de dama, ¿no? Esto no es, ya, estar en una vida alargada, con los varones. Claro, es totalmente, y únicamente, para la mujer, un homenaje para nosotros, así que bueno, por eso, tiene un tinte muy especial, y también, bueno, es inhonor al Día de la Mujer. Patreta Laura Capaldo, presente en esta edición, ¿alguna otra edición estuvo presente, de las carreras de la mujer? No, esta es la primera vez. Bien, Laura, suerte para esta tarde, del día de hoy, va a ser los cinco kilómetros competitivos. Cinco kilómetros competitivos, vamos a hacer hoy. Bueno, ¿se preparó? Estamos preparados para hacer la carrera. Trenando, por supuesto, ahí por la Universidad de La Punta, muchos lugares, ahí para entrenar en la Ciudad de La Punta. Sí, la Ciudad de La Punta tiene unos lugares hermosos para entrenar, así que bueno, aprovechando esos espacios verdes que tenemos, así que estamos listos para competir hoy. Sure. Gracias. Bien, la atleta Laura Capalvo de La Ciudad de La Punta, de Proyecto 1, RUNIN, es la atleta que estuvo en los micrófonos, en la radio FMGEPU, 103.7, Radio Ciudad de Aria. Si está fuera de la provincia de San Luis, nos podés escuchar a través del streaming de la radio, triple WGEPUSANLUIS.COM, para que nos escuchen de otras partes de la República Argentina, donde estés, podés escucharnos a través del streaming. Estaba lo que era el evento de lo que es el evolutivo binacional, que se realizó hace rato nomás, que ha finalizado en el Estadio Ejército Argentino, se disputó lo que es este evolutivo de pista y campo, hablamos del atletismo para las pruebas de velocidad de campo, como son los lanzamientos, lanzamientos de cabalina, todo esto que es para evaluar a los atletas menores de 20 años que van a participar en este año 2017 en los juegos binacionales que se realizan en la Argentina, acá en la provincia de Córdoba. Hay que preparar a los chicos con evolutivos. Recordemos que algunas de las pruebas que se disputaron, estuvimos presentes, pudimos ver ahí de la tribuna, los 1.500 metros damas, hubo muchas damas que se presentaron, y bueno, la que marcó la diferencia, empezó a sacar diferencia, sacó casi unos 200 metros de diferencia, sobre la segunda, que fue Marisol Chávez, la atleta Lucía Juárez, que va a ser la partida del día de hoy, fue la ganadora de los 1.500 metros, con 5 minutos 22 segundos, el tiempo empleado en estos 1.500 damas de los evolutivos binacionales. En los varones se disputaron también los 1.500 metros llanos, recordemos que en la pista de 400 metros, es 3 vueltas y media. El atleta que ganó esta prueba de los 1.500 metros llanos, fue el atleta Facundo Zúñer, empleó un tiempo de 4 minutos 35 segundos, el tiempo del ganador de estos 1.500. En los 1.200 metros, categoría U16, U15, estuvieron disputando esa prueba, que son 3 vueltas, a lo largo de los 400 metros, esto aconteció en horas de mañana, en horas del día de hoy, recordemos que fueron los atletas que fueron invitados, y surgieron atletas nuevos en esta prueba, y destacar la buena actuación de ellos que participaron en estos 1.200 metros varones. El ganador fue Francisco Valdés Rama, de la agrupación Samo Cabrera de Atletismo San Luis, con un tiempo de 4 minutos, seguido de Maximiliano Cuello, otro atleta de la agrupación Samo Cabrera, y seguido por Agustín Jofré, de Pista Libre, y Bautista Fune, atletas que estuvieron disputando, entre lo que estamos diciendo, algunas de las clasificaciones. Hubo las pruebas de velocidades, hubo un buen tiempo, creo que vamos a consobrar ese tiempo, porque si ese tiempo fue válido en los 100 metros, 10 segundos o 5 centésimas, el tiempo de una serie de 100 metros, un bien paso para lo que es estas categorías U20, U16, que están preparándose. Repetimos el tiempo empleado, en una de las series de los 100 metros masculinos, en lo que fue la pista de pieza, que tiene el estadio Ejército Argentino, 10 segundos o 5 centésimas, esto hay que corroborarlo, hay que ir y preguntar, y el tiempo es oficial, empleado por uno de los atletas, que estuvieron disputando estas pruebas, de velocidad. Exitoso lo que fue este evento, torneo volotivo de pista y campo, atletismo de pista, que organizó la agencia de Secretaría de Estado de Deportes, del gobierno de la provincia de San Luis. A propósito de lo que es el trabajo, Secretaría de Estado de Deportes, del gobierno de la provincia de San Luis, en el día de mañana se disputa la primer fecha, que organiza Secretaría de Deportes, en el día de hoy se estuvieron haciendo las acreditaciones, en la ciudad de San Luis, muy tempranito, de las 9 horas hasta las 12 horas, se entregaron los kits, acá en lo que fue cerca, acá donde estamos ubicados, en la dirección del turismo, muchos atletas que llegaron a retirar los kits, acá en la ciudad de San Luis, nosotros estuvimos con la gente, que estaban encargadas, de lo que es el sistema electrónico chip, una empresa nueva, que viene de otra provincia, no van a ser los responsables, de lo que es la fiscalización por chip, los atletas que estuvieron otros años, acá se va a aprobar con otra empresa, una empresa de afuera, y ellos estuvieron tempranito, por decirle cómo ellos se manejan, con el tema de estar seguro, de que cada atleta tenga bien su chip, los organizadores, los fiscalizadores de esta empresa de chips, habían puesto una computadora, donde decía verificar el chip, entonces los atletas una vez que, eran entregados su kit, los atletas debían sacar el chip electrónico, y pasar sobre lo que es, esa barra de códigos, y tenía que decir el nombre, del atleta, esta era Cosoborar, esto era Cosoborar, y estaba bien el chip electrónico, para luego no tener inconveniente, esto es lo que va a ser, en el día de mañana, la fiscalización del sistema electrónico chips. Bien, vamos a estar, también contando después, el cronograma de actividades, cómo va a ser, recordemos, bueno, que en el día de hoy también, sábado, sábado, hoy, en Vía Mercedes, está la gente, la organización de Secretaría de Estado de Deportes, con lo que es esta, esto que va a ser acreditación, en Vía Mercedes, con lo importante, todo esto que está aconteciendo, con el atletismo en calle, el atletismo de pista, y campo, en el día de hoy, atletismo, este fin de semana, en la provincia de San Luis, para todos los gustos, no se pueden quejar, hay que hacer actividad física, acá tenemos el público que ha venido, el paso acá de la Plaza Pringles, y todos, se interiorizan, qué es lo que está sucediendo, acá con esto, que es el sonido, un globo de largada llegada, vemos atletas, que están con el número dorsal, y esto es, atletismo, acá, en la ciudad de San Luis, es la sexta edición, que es la de la mujer, si usted está cerca, nos está escuchando, la invitamos, a que se sumen, quieren venir, a alentar a las chicas, 18 horas, va a ser la largada oficial, a continuación, le vamos a decir, el recorrido, nuevamente, antes de lo que es, la tanda publicitaria, íbamos preparando, Gustavo, la tanda publicitaria, luego de lo que es, el circuito, que vamos a informar, cómo va a ser, por las calles, de la ciudad de San Luis, largada, sobre la calle San Martín, frente al Colegio Nacional, las atletas, van a ir zumbo, a lo que es, la calle, Junín, van a girar, acá por Junín, donde está la plaza, llegarán a la calle, Sibadavia, Sibadavia, hasta calle Pringles, donde está la catedral, se va a girar a la derecha, van a buscar, por calle Pringles, la calle San Martín, y van a volver, a pasar nuevamente, por el globo de largada, para buscar, la avenida, Ilia, se van a ir, las chicas, por la avenida Ilia, buscando, la avenida La Finur, llegando a lo que es, la fuente que está, sobre la avenida La Finur, y la avenida Ilia, van a hacer el giro, a la izquierda, tendrán que, hacer el sentido, a favor de lo que va a ser, esto que, es buscando, la avenida, La Finur, por la avenida La Finur, se va a hacer, el recogido, por el sector, el sentido a favor, que tiene, la avenida La Finur, eso lo ha pedido, la gente de, de norte a sur, lo ha pedido, la gente de, tránsito, para que, no tengan inconveniente, ello a la hora, de los cortes de calles, que va a hacer, por el acceso, que, que tiene al costado, el acceso derecho, que tiene la gente, de, la avenida La Finur, para lo que es, transitar las chicas, con total normalidad, no ir en contramano, pidieron los, de, por los, comisarios de tránsito, para no entorpecer, esto que es, un horario, donde tenemos mucho, que es, el tránsito, del día sábado, van a ir las atletas, buscando, la calle, Julio Argentino, Soca, ahora llamada, Juan Gilberto Funes, por Juan Gilberto Funes, van a ir, hasta calle, San Martín, y San Martín, van a estar llegando, acá, hasta lo que es, la llegada. Bueno, vamos a estar, ya ahora, en esto que es, preparar todo, la logística acá, vamos a una tanda publicitaria, Gustavo, y ya regresamos, desde acá, desde Plaza Pringle, para lo que es, la sexta edición, Calle de la Mujer, que ya están las chicas, las protagonistas, solo para mujeres, solo para ellas, sexta edición, Calle de la Mujer, desde Plaza Pringle, vamos Gustavo, a lo que es, la tanda publicitaria, y ya regresamos. Es un buen momento, es un buen lugar, Están dadas todas las condiciones, es la hora de volver a tu club, en GEPU, te esperamos para compartir momentos, que siempre serán inolvidables, GEPU, un club, mucho más grande, con vos, acércate. En febrero, de lunes a viernes, a las diecinueve, Fox Sports Radio, llega a Rivadavia, con la conducción, de Sebastián Pollo Viñolo, Estos son los partidos, que a mí me gusta, ganarlos, como sea, a Brasil le quiero ganar, como sea, desde el lunes, a las diecinueve, Fox Sports Radio, llega a Rivadavia, todo el fútbol, con un estilo único, desde que estrenaste, departamento de soltero, tus amigos te caen sin avisar, Mati, estamos a dos cuadras con los chicos, cambiate, pedimos pizzas y vemos el partido, antes llegó un repartidor de Ives que te pasé, viste, los botellones son un golazo, dale, anda bajando, y si, los amigos son la familia que también elegimos, acércate al repartidor de tu barrio, y conseguí Ives, máxima pureza para tu hogar, Ives, vínculos de familia. Si tienen posibilidad de venir a vivir a Nueva Galia, que lo hagan, porque es un pueblo hermoso. Es un lugar seguro, es como un pueblo apartado en el tiempo, que brinda un montón de comodidades. Es mi orgullo, es un todo. Que es cierto eso que se dice, que San Luis es otro país, y Nueva Galia es un punto aparte de San Luis también. San Luis arranca. San Luis es la llave. Gobierno de San Luis. Llega el festival más esperado del país. Décimo primer festival nacional del Calden. 10, 11 y 12 de marzo, en Nueva Galia, San Luis, Argentina. La Vuelta a Casa puede ser agitada, pero la compañía de Rivadavia te la hace más fácil. Vuelta y Vuelta, con Germán Paolovsky. Toda la información para cerrar tu día. Además, buena música, espectáculos, deportes, humor, pero en serio, para hacer la Vuelta y Vuelta, juntos, en el aire, Germán Paolovsky, en Radio Rivadavia. La radio, vuelve con todo. Con Presta Cash, llévate solo con tu DNI, hasta 5.000 pesos. Te esperamos en Rivadavia 888. Presta, Presta, Presta Cash, siempre, te presta más. Radio Rivadavia AM630. La radio, vuelve con todo. Mandiques Motos, repuestos, nacionales e importados para motos y bicicletas. Julio Argentino Roca, 1467. Holística, colección integral, kinesiología, fisioterapia, medicina estética, nutrición, yoga, reiki, con la atención de Emilia González, rehabilitación, terapia física y estética corporal. Lourdes González, técnicas de corrección corporal. Erika Quevedo y Natalia Valverde, rehabilitación y terapia física. Sandra De Francesco, medicina estética y Nina Albalestatal, nutrición. Holística, conexión integral. Te esperamos de 8 a 13 y de 15 a 21 en Mitre, 1006, teléfono 442-4730, www.holisticasanluis.com Estilo Libre, porque somos sinónimo de calidad de vida. Te ofrecemos lo mejor en productos de natación. Siquismo ya, alta montaña, running, toda la línea en Neupreme. Para triatlón, windsor, caia, zapatillas para cada uno de tus deportes. Nos respaldan las mejores marcas del mundo. Estilo Libre, Colón 613, Local 2, Estilo Libre, potencia tu estilo deportivo. Mirar los ojos de tu hijo, ¿qué más? Tu mirada puede detectar dificultades que parecen invisibles. Tratarlas a tiempo, pueden remediarlas. Sus ojos, son los ojos del futuro. Consulte a su oftalmólogo. Óptica Moyano, Artigas 844, Rivadavia 648. Calle Esteban Adaro y Justo Arac, frente al corredor vial Eva Perón. En iris, saborear el mejor ensinado, con la mejor atención, en horario corrido, a partir de las 30 horas, hasta las 0.30 horas. Próximamente, servicio de delivery, heladería guido, Esteban Adaro y Justo Arac. Sandwichería Manny Frumel. Sandwiches de miga de excelente calidad. Además, te ofrecemos viandas, hamburguesas, lomos, sándwiches de milanesa, pizzas, conservas caseras, anexo kiosco. Te esperamos de 9 a 14.30 y de 17 a 23, de lunes a lunes, en Julio Argentino Roca, 796, antes de Colón. Sandwichería Manny Frumel. ¿Querés empezar a correr y no te animás? Te invitamos a participar de la agrupación Status Room en Potrero de los Funes. Los días martes y jueves a las 21 horas. Running y Trail Run para todas las edades. Planes personalizados. Participamos en las carreras en todo el país. A cargo del profesor Pablo Sosa. Mensajes por WhatsApp al 266-440-6251. Facebook Status Room. Clínica de la Concagua. Alta tecnología en salud. El compromiso con la salud integral de cada paciente. Clínica de la Concagua. General Paz. 1516. Villa Mercedes, San Luis y Avenida Mitre, 1531. Clínica de la Concagua. Sabemos lo que hacemos. www.clinicadelaconcagua.com Radio Rivadavia AM630. La radio vuelve con todo. Radio Rivadavia AM630. La radio vuelve con todo. Radio Rivadavia AM630. Bueno... Muchas gracias, Gustavo. Continuamos de acá, de Plaza Pringles. Están las atletas. Ya están las atletas preparándose para lo que va a ser los cinco kilómetros competitivos. Está la clase de zumba. Habían estado las chicas hablando, lo que era esto que es el nuevo ritmo que tiene para hacer actividad física, una mezcla de bachata, todo lo que es estos ritmos, para estar en movimiento las chicas van a dar esta clase de zumba, para lo que va a acontecer en el día de hoy, esto que ya está con lo que es la previa, previa de entrar en calor, se está haciendo lo que es entrar en calor también en trote, vamos a ir en busca de lo que es esto que son los la previa a esto que es entrar en calor, por supuesto a estar con las pulsaciones bien altas, uno puede hacer trotando, pueden hacerlo con el tema también del baile las pulsaciones tienen que estar bien allí a la hora de la competencia nosotros habíamos preparado, Gustavo un tema musical para que nosotros vamos entrando en situación de esta tarde de sábado previo a lo que es salir a la noche las chicas están con mucha mucha adrenalina muy pegadizo estos ritmos de la zumba y acá se vive en Plaza Pringles la previa a lo que va a ser alargada de 5 kilómetros competitiva ya está la policía de tránsito que son los encargados de lo que va a acontecer en el día de hoy esto que serán 5 kilómetros por las calles céntricas de la ciudad de San Luis sabemos que un día sábado la calle que afectan todas las arterias las arterias principales del centro están muy colapsadas están las casas de comercio trabajando también sobre todo por lo que es la calle San Martín esa calle céntrica las atletas van a tener que estar atentas no solo por los vehículos sino por los peatones la gente está haciendo las compras el día sábado el fin de semana y vamos a estar pendientes de lo que va a ser ese cierre sobre el final cuando las atletas empiecen a levantar el sismo ahí vamos preparando ahí escuchamos ahí nuestro operador para todas ellas que están a esta hora de la sintonía despacito vamos Gustavo vamos levántelo ya regresamos Radio Rivadavia AM630 la radio vuelve con todo muchas gracias Gustavo continuamos desde acá de Plaza Pringles con lo que va a acontecer 18 horas el largado oficial de los 5 kilómetros competitivos informamos que tenemos una competencia de 3 kilómetros la competencia que será participativa esto será un circuito más corto para las damas que quieran estar participando en esto que es comenzar con esto de las competencias de atletismo y vamos a llevar todo lo que es esto que es el relato de los 5 kilómetros competitivos la gente de tránsito ya en cada esquina excelente la gente de tránsito como ha organizado los cortes de calle tenemos que agradecer también al servicio de asistencia médica vital vital esta empresa privada de servicio de asistencia médica que está en la ciudad de San Luis asistiendo a las atletas de lo que va a acontecer el día de hoy vamos a recordar que las atletas tendrán todas las categorías para lo que es la parte competitiva está también las categorías participativas como habíamos dicho la categoría que serán 3 kilómetros y aquellas categorías que van a estar en lo que es compitiendo para lo que es clasificar va a haber premiación para las 5 en cada categoría estarán también las categorías general habrá categoría general para todas las las damas en esta cesta edición va a haber dinero en efectivo hay dinero en efectivo para lo que va a ser la cesta edición carrera de la mujer para la primera será mil pesos la segunda ochocientos pesos la tercera seiscientos pesos la cuarta cuatrocientos pesos y la quinta será doscientos pesos esto es lo que ha pactado la organización del día de hoy vamos a estar presentando lo que es la lista de encriptas hay encriptas ya para esta cesta edición las damas que se están preparando de Villa Merced han venido la vamos a saludar buenas tardes los morenitos dice la agrupación Villa Merced los morenitos running team buenas tardes nombre hola qué tal buenas tardes Sandra Sandra de Reynoso de Villa Merced de Villa Merced bien preparada para el Diego si por supuesto con todas las pilas bien a otra de las damas nombre mariela pereira como estamos para el Diego bien muy bien apuradas porque nos hicieron ir primero a un lado y no era ahí no sabíamos así que bueno acá estamos ya bien y el nombre de hola Mónica Cabral bien bueno lo importante ya que las damas están ya de Villa Merced dar tranquilidad a todos los familiares de las damas que han llegado a las casas de Villa Merced los morenitos running team están presentes ya en el evento carrera de la mujer sexta edición vamos a ir presentando un poco las inscriptas está nuestro colaborador Matías Miranda ahí le vamos a decir que nos tenga ya buenas tardes Matías ya listo para vivir esta sexta edición Matías con lo que es esto de estar con el gelato las notas muy buenas tardes saludemos a vos gracias a Gustavo a la audiencia que nos estaban oyendo y si acá estamos dispuestos por un evento más deportivo del atletismo que esperemos que sea muy bueno que pinta para eso y bueno veremos que sale récord de encriptas 100 encriptas en el día de hoy exactamente un gran número y esperemos que lleguen un poco más bueno vamos quiere que presentemos listas de encriptas por favor presentemos bien presenta listas de encripto presenta clínica de la concagua en vía mercedes las chicas ahí de vía mercedes vamos a ir presentando algunas de las atletas con permiso a la organización dorsal número 87 para Andrea Severino dorsal número 88 para Rosa Beatriz Suárez dorsal número 122 para Claudia Delgado dorsal número 38 para Rosa Camargo dorsal número 66 para Claudia Fernández dorsal número 28 para Ana María Cabrera del Parque Cuarto Centenario dorsal número 129 para Teresa Rodríguez de la agrupación Somo Carera dorsal número 11 para Liliana Torce de la agrupación Somo Carera dorsal número 134 para María Isabel Díaz de Sumus dorsal número 77 para Mónica Di Genaro atleta libre dorsal número 84 para Silvia Moyano de Amigos en Movimiento dorsal número 78 para Silvina Llano más atletas categoría 40 44 muchas atletas en esta categoría dorsal número 37 para Sandra Brizuela de Amigos en Movimiento dorsal número 40 para Fernanda Tamagnini de Estatus Rampo 3 de los Punes dorsal número 55 para Silvia Suárez de la agrupación Ramón Cabrera dorsal número 32 para Noemí Cabrera atleta libre dorsal número 130 para Sandra Lombardi de Sumus dorsal número 118 dorsal número 18 para Mariana Villanueva continuamos con más encriptas tenemos acá algunas categorías dorsal número 126 para Cintia Barrientos atleta libre dorsal número 25 para Belén Barrientos dorsal número 114 para Guillermina dorsal número 94 para Nancy Peralta de la agrupación Ramón Cabrera tenemos caminata vamos a la atleta de la caminata la participativa está Silvina Mato la voz femenina la voz de la atleta recordemos que Silvina estuvo en el programa la voz de la atleta en lo que fue la temporada 2015 buenas tardes Silvina para la radio FMG 103.7 su casa la radio GEPU hola buenas tardes buenas tardes a todos un gusto de vuelta hablar con todos ustedes a los oyentes bueno acá ayudando un ratito a los chicos antes de irme a trabajar a darle una mano para que puedan salir todo bien la carrera así que bueno ya volveremos a correr dentro de un tiempito Silvina la edición que más atletas ha tenido es esta edición superaron las atletas de la quinta edición y la verdad que es lo que estoy viendo acá en la organización con las chicas que hay muchísimos inscriptos muchas chicas y están de les llegué todavía cada vez se arriman más vienen a preguntar también interesados así que bastante lindo y contento que cada vez se animen a correr bueno a seguir colaborando y siempre las puertas de la radio sean abiertas para que la voz se venina Matías ¿no? ¿qué le parece Silvina? así es una voz que ya estuvo y se la extraña en los radios bueno saludos Silvina muchísimas gracias Julio Mati por tus palabras y bueno ya volveremos a saludar una noche bien otra voz de la voz de la atleta del equipo de la voz de la atleta de Damien Quiroga junto con Silvina están colaborando esto es parte de lo que es la organización siempre estando con esto que es el atletismo pasión en común las chicas que se están inscribiendo las chicas de Sumo hay una atleta de Costa Rica de carácter internacional la vamos a presentar ella ha venido de Costa Rica la vamos a saludar estamos en vivo para la radio FMG PU 103.7 Radio Rivadavia la vamos a saludar está haciendo el firme del deslinde ahí importantísimo la acreditación para la atleta de Costa Rica carácter internacional la prueba esto Matías buenas tardes estamos en vivo para la radio de San Luis Radio Rivadavia de Costa Rica bienvenido si de Costa Rica muy contenta emocionada de participar hoy en esta carrera vengo con el equipo de la profesora Karina Sumo muy contenta y con muchas ganas de participar y de Costa Rica San Luis ¿cómo llega San Luis? bueno estoy aquí temporalmente me radiqué acá y no sé hasta cuándo voy a estar acá Costa Rica es un país muy rico en deportes la isla todo lo que tiene que ver con el deportista se enfoca mucho ¿no? sí correctamente aquí es allá participé en varias carreras también de montaña asfalto de todo un poco en Costa Rica se practica bastante lo que es el running y muchos más deportes ¿nombres? Anuska Anuska Fernández Anuska Fernández bueno suerte muchas gracias muchas gracias Anuska Fernández de Costa Rica nivel internacional Matías así es el evento le da un prestigio mayor un nivel internacional y queremos ya que vimos una participante de Costa Rica decimos que tiene su gracias Gustavo continuamos acá gracias Gustavo continuamos acá desde la plaza Pringles las chicas bailando zumba haciendo este ritmo con las profes esto es entra en calor se caracteriza esta prueba porque son todas ellas los varones en esta ocasión no van a correr son las chicas las protagonistas acá en calle San Martín frente a plaza Pringles frente al colegio nacional ritmo de zumba se viene se viene los cinco kilómetros competitivos son muchas chicas que están en esto que es moviendo moviendo las caderas se siente se siente muy pegadizo acá en esto que es acá la siesta edición carrera de la mujer atletismo atletismo en calle comenzando este día sábado continúa mañana mañana para ellos y ellas la carrera de la mujer bien estamos con esto que es la sexta edición carrera de la mujer mucha protagonista mucho público la gente que ha venido ni una menos siguen siguen las chicas siguen las chicas haciendo esto vamos a estar con la nota a esta causa ni una menos la vamos a saludar podemos hablar acá con una de las damas ni una menos presente en esta sexta edición carrera de la mujer estamos en vivo por el asadio FMGPU 103.7 asadio ciudad y la voz de la atleta en esta sexta edición carrera de la mujer nombre y bienvenido al evento muchas gracias bueno secretaria de la mujer presente en este momento más de esta semana de la mujer no este la idea es de estar acá acompañando a todas las chicas que van a participar incluidas las niñas que futuras mujeres de nuestra nuestra generación así que bueno todo listo ya para que bueno concientizar no también esto que es la función de usted sí sí tal cual y saber que pueden contar con nosotros con la secretaría para este para cualquier situación de violencia de género y apoyarla y apoyarla en todo momento bueno a seguir por esto que es una causa para todos sí tal cual bien está Ramón Cabrera lo molestamos Ramón Podemos se siente ya de una gestión de dos años el presidente de la Federación Atlética San Luiseña ahora ya con la función de entrenador en el día de ayer la asamblea extraordinaria donde se eligió la nueva comisión directiva bueno dos años Ramón que dejó todo esto plasmado para la comisión nueva bueno hemos realizado creo que una cuestión una transición muy buena donde realmente dejamos plantadas las bases para la simplemente para ponerse a trabajar bueno creo que ha sido muy buena ya la puedo decir diez puntos pero me gustaría darle un ocho a todos y bueno eso me pone muy contento y a su vez también estoy integrando la a la comisión directiva como revisor de cuenta eso me llena de satisfacción porque realmente es muy difícil que al presidente que se va lo vuelven a hacer de aquí para alguna gestión entonces eso también me llena de satisfacción saber que realmente ha quedado todo muy bien y bueno y hoy estamos con la carrera de la mujer seguimos trabajando por supuesto bien para la información de la audiencia que está a esta hora de la tarde Ramón nombre de los integrantes de la nueva comisión para que vayamos teniendo estos nombres de la comisión directiva de la Federación Atlántica San Luiseña presidente y quien los acompaña bueno creo que está el señor Ulises González y el vicepresidente está Beto Cabañe y la secretaria es Liliana Jiménez y como revisor de cuenta estamos el luna de Villa Mercedes y yo así que bueno me están quedando dos en el trintero pero que no pues pero más o menos la que tengo para decirte si me esperaron se viene te la doy bien repetimos esta información en el día de ayer día el día viernes viernes 10 de marzo en horas de tarde en el club GEPU donde está nuestra radio en el sector de pelotar y pelota vasca hizo la asamblea extraordinaria de la Federación Atlántica San Luiseña donde hubo elecciones y salió la comisión directiva regida para dos años de la mano de Ulises González de la Universidad Nacional de San Luis como presidente acá tenemos ya bien con Samón cómo está integrada esta comisión bueno vicepresidente como decitivo presidente Ulises González segundo vicepresidente va Ramón Caballo secretario María Laura Muñoz Garro secretario María Laura Muñoz Garro primer vocal Raúl Cofré sí Raúl Cofré bien bueno importante de esta nueva comisión bueno lo decía Ramón Cabrera como el servidor de cuenta bueno hay atletas que están ya preparadas pero no para esta edición esta edición han sido protagonistas pero sí para un gran evento que se viene en Nueva York Estados Unidos está Carolina Godoy atleta de la ciudad de San Luis bienvenido a esta Calle de la Mujer ahora como espectadora guardando pierna para dentro de 7 días disputar los 21 kilómetros Ciudad de Nueva York en Estados Unidos bueno ¿cómo estás? sí así es preparándome casi vista para viajar corremos el domingo 19 a las 7 de la mañana pero bueno acompañando a todas las mujeres en este evento tradicional de la agrupación Ramón Cabrera y acompañando a Paula Daso que es de la agrupación la agrupación Mercurio que va a correr hoy bien Paula Daso está preparada para esta edición serán 5 kilómetros ¿cómo se preparó el grupo Mercurio para acoger estos eventos tanto Paula Daso los 5 kilómetros y usted para los 21 kilómetros? bueno hemos tenido un entrenamiento bastante personalizado por parte de Diego Barroso que es nuestro entrenador tuvimos alguna alguna lesión tuvo Paula pues tuvo parada unos meses pero bueno ahora volviendo con la mejor expectativa para eso tratarles bueno en lo personal una semana ya de descarga hicimos con unas semanas duras de mucha carga y ahora tratando de descansar un poco para el viaje y para llegar a Optima bien va a llegar perfecta porque Carolina es una atleta muy responsable a la hora de entrenar y esto es la mujer yo creo que haber estado presente y ahora creo que va a sumar para que todas se prendan y por qué no alguna de estas atletas también a participar a Nueva York a cualquier competencia del nivel internacional calendario internacional así que gracias por esto que nos va a ir a representar en Estados Unidos Carolina bueno muchas gracias Julio y gracias por el acompañamiento de siempre bien la atleta Carolina Godoy atleta de la ciudad de San Luis que va a estar participando de los 21K Ciudad de Buenos Aires el medio maratón que tiene esta esta competencia que ha sabido correr muchos famosos como el conductor Marcelo Tinelli ha corrido varias ediciones pero de los 41 este es el 21K donde está la participación de la atleta de Mar del Plata Florencia Gorelli la última ganadora de los 21K Ciudad de Buenos Aires Florencia que tiene un tiempo de una hora 16 minutos Florencia Gorelli estará también junto a Carolina Godoy de la ciudad de San Luis para esto que va a acontecer dentro de 7 días en Nueva York Estados Unidos atletismo por todo el mundo el atletismo se practica acá en la China en Costa Rica tuvimos una atleta recién que nos decía Costa Rica también se entrena son las chicas que están ahora con este ritmo mueven mueven y mueven mueven el cuerpo porque están ellas entrando en calor y siguen siguen esto es acá en la calle San Martín para que se ubiquen geográficamente en su casa que está la profe de Zumba este ritmo de baile y previo a lo que va a ser la alargada están sobre la calle San Martín bailando haciendo el ritmo algunas decidieron hacer el trote normal que hacen las chicas para esto que va a acontecer ya no más está Calda Vidal la vamos a saludar a Calda Calda va a ser de espectadora otra edición más no va a participar bueno felicitaciones por esta preparación que está haciendo la saludamos Calda Vidal las felicitaciones de esta puesta a punto que está haciendo en Córdoba bueno bienvenido a San Luis buenas tardes Julio muchas gracias para mí es una pena no poder estar corriendo pero bueno por lo menos vinimos de espectadora hoy bueno es una carrera que nunca la ha ganado y bueno se va a otra edición más y puede participar una pena Carla que bueno una atleta que se presenta bien a San Luis y bueno hay que también alentar a las chicas la he podido correr en tres oportunidades lamentablemente nunca se me dio y bueno ahora cuando he estado en mi mejor momento no he podido correrla pero bueno son cosas que pasan creo que estamos estamos preparando otros objetivos hay otras prioridades para tratar de representar de la mejor manera a San Luis así que bueno cuando el entrenador manda hay que hacer caso para que las cosas salgan bien mañana si viene la primer fecha de campeonato ¿estará presente en Nueva Galia? sí he realizado el viaje y recibí ayuda para los pasajes para poder estar presente en esa fecha así que es por eso que hoy no voy a poder estar corriendo ¿no la acompañan a atletas de Córdoba? los chicos iban a venir pero se les complicaba todo con los pasajes así que no pudieron venir pero ganas no les faltaban bueno a disfrutar ahora alentar a la chica muchas gracias y éxitos para todas atleta la atleta Calda Vidal de la ciudad de San Luis estará de espectadora siguen las chicas entrando en calor se va a poner en movimiento estamos a tan solo cuatro minutos vamos a estar con esto que es el relato de los cinco kilómetros competitivos lo vas a vivir lo vas a sentir y lo vas a disfrutar por tu radio amiga la 103.7 Radio Ciudadavia estamos ya con esto que va a acontecer ya se va a poner en movimiento esto que es la alargada oficial serán cinco kilómetros competitivos las atletas harán el giro a la plaza Pringles para luego tomar nuevamente calle San Martín buscar calle bien nosotros estamos diciendo el circuito vamos a escuchar atentamente las indicaciones del comisario de carrera Samuel Cabrera para lo que va a ser el día de hoy atención indicando lo que es el recorrido para todas las chicas todas las categorías de 13 a 15 años menores de 13 a 15 años 16 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 son las chicas que van a hacer la partida del día de hoy cinco kilómetros competitivos para Quincara esta edición hacemos un historial rápidamente para tener refrescando la memoria la audiencia del atletismo recordamos que todo esto comenzó en la ciudad de San Luis en la provincia de San Luis en general la carrera de la mujer única en la provincia de San Luis en el año 2012 un grupo de chicas del Parque de las Naciones dijeron en el Día Internacional de la Mujer nosotros humildemente queremos homenajear con una competencia de atletismo fue la primera edición en el Parque de las Naciones fueron alrededor de 60 atletas que fueron de la partida en un circuito interno en el Parque de las Naciones de la ciudad de San Luis la ganadora en la primera edición del 2012 fue Mercedes Chuca la segunda edición Juana Gatica acá en la ciudad de San Luis en la zona céntrica frente a la catedral luego tenemos a la atleta Dayana Quintero en la tercera edición luego Andrea Quiroga de Vía Mercedes la quinta edición y la última ganada por Daisy Salega de Buenos Aires esto es el historial de competencia de la competencia que ha llegado a la mujer nosotros vamos preparando para lo que es esta transmisión atención se vienen las chicas ahí están indicando se está indicando el circuito lo que están indicando me da permiso acá estamos listo para lo que va a ser el relato el público que ha venido a observar a las chicas atención se va a poner en movimiento faltan las indicaciones la policía de tránsito la ambulancia servicio de asistencia médica vital www.vital.com en la página de internet para que se enteres de todos los servicios de vital asistiendo a las atletas de la carrera de la mujer sexta edición de la partida está la presencia de una atleta muy querida por todas las damas de acá de San Luis hablamos de la atleta de Córdoba Mariana Córdoba atención que la policía de tránsito está esperando lo que va a ser el corte está esperando ya para lo que va a ser el paso de las atletas nosotros estamos para lo que va a ser el relato se viene se viene los 5 kilómetros competitivos repetimos saldrán las atletas van a girar van a girar la plaza Pringles van a girar la plaza Pringles hacen el giro ahí nos dice Diego Barroso Diego Manuel Barroso buenas tardes bueno en esta ocasión no van a poder ser ustedes son ellas buenas tardes Julio como estamos venimos a ver la carrera para arrancar dando la vuelta a la plaza cronómetro en cero para tomar el tiempo estamos listos ya se va a poner en movimiento carrera de la mujer sexta edición están todas en la línea alargada en la calle San Martín la histórica calle San Martín en la histórica plaza Pringles el colegio nacional el correo central acá cerquita las casas de comercio más conocidas que tiene acá la ciudad de San Luis la avenida Ilia el celó que se volvió a restablecer luego de tantos años está ubicado acá en lo que es la intersección de la calle Unín Ilia y San Martín por donde pasará el circuito de la carrera de la mujer sexta edición una atleta de Costa Rica una atleta de la provincia de Córdoba de la República Argentina atleta de Vía Mercedes de los Morenitos las atletas del Parque Cuarto Centenario atletas del Sumun Sumun las atletas de la agrupación Ramón Cabrera Atletismo San Luis atletas libres atletas de amigos el movimiento son las protagonistas de esta tarde se va a poner en movimiento todo listo atención la policía que está en este corte va a afectar todo lo que es la parte céntrica las cámaras para lo que es la televisión están listas se va a poner en movimiento ni una menos se han puesto las chicas de ni una menos en lo que es la largada con los carteles si señoritas concienticen a todos los presentes porque acá no debe haber ni una menos de igualdad para todas esto es solo para ellas el aplauso en esto que es la largada se va a poner en movimiento día sábado 11 de marzo del 2017 en la ciudad de San Luis será historia esta competencia con seis ediciones ahora se va a llevar a cabo la sexta edición carrera de la mujer atención están todas ya para lo que va a ser las indicaciones las cámaras fotográficas lo estás viviendo lo estás sintiendo lo estás disfrutando por tu radio amiga la 103.7 Radio Rivadavia con una extensa programación de lunes a viernes la programación de Radio Rivadavia el deporte el fin de semana todo se vive en esta Radio GEPU Radio Rivadavia en la provincia de San Luis le va a poner en movimiento se va a girar la plaza está en las cámaras de cita deportiva el día martes comienza el programa la temporada con martes 21 a 15 la gente de cita deportiva en vivo se hará con otra temporada más del programa cita deportiva ya se despejaron ya despejaron lo que es la alargada de las chicas de ni una menos se pusieron ahora comienza la parte competitiva la parte del deporte atletismo en calle por tu radio amigo la 103.7 Radio Rivadavia se va a poner en movimiento cuenta regresiva la adrenalina de las chicas están nerviosas las chicas cuatro tres tres dos uno se puso en movimiento se puso en movimiento atención las chicas que van directamente por la avenida la ilia no salieron a lo que es el corte acá no salieron a lo que es la vuelta a la plaza salió como una prueba de cien metros se trata de Pilar Ferrari la treta de la ciudad de San Luis las chicas que van primeras 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 el pelotón mayoritario buscando buscando las primeras ubicaciones se viene se viene acá ya las chicas por la avenida Arturo Ilia que bonita que está la Arturo Ilia la avenida que lindo que es San Luis vengan a conocer a San Luis mañana Nueva Galia la localidad de Nueva Galia la ciudad de San Luis la provincia de San Luis a puro deporte a puro cultura con los eventos musicales en Nueva Galia estamos en esto que es la avenida Arturo Ilia siguen siguen las atletas atención ya tenemos un clasificador se está corriendo muy fuerte sobre la avenida Arturo Ilia tenemos este clasificador atención que fuerte que ven estas dos atletas una dos son tres atletas se trata de María del Pilar se trata de Mariana Córdoba la sigue la jovencita como diciendo chicas no me dejen se trata de Lucía Juárez la jovencita que ganó los 1500 metros 5 minutos 22 segundos empleó en las tres vueltas y media del estadio ejército argentino la pista para los evolutivos los binacionales descansó un poco y acá va en tercer lugar la jovencita Lucía Juárez se viene acá por la avenida Arturo Ilia la gente acá que está en heladería disfrutando en helado y está viendo la competencia de atletismo no se despega María del Pilar Ferrari la estrategia eran otras pero se presentó Mariana Córdoba y tuvo que cambiar de estrategia a Pilar Ferrari son las dos atletas que vienen atención vamos al punto referencial cuando lleguemos a la rotonda vienen transitando por avenida Ilia todavía atención vienen acá por lo que es la calle el paso por calle Palucho los perros que se asustan con la sirena siguen acompañando la policía de tránsito a las atletas casi hizo caer uno de los perros atención que no hay ningún comisario de carrera por favor pedimos un comisario de carrera casi hizo caer a Pilar Ferrari hay uno dos tres cuatro cinco perros están asustados los perros y se cruzan de vereda a vereda gas hicieron caer a una de las atletas atención el punto que mucho público acá en la estación de trenes se viene María del Pilar Ferrari ya está en avenida La Pinur va a ser el giro en la rotonda Mariana Córdoba tres dos uno ya hicieron el giro acá sobre la avenida La Pinur se viene Lucía Juárez tres dos uno para Lucía Juárez atención se viene acá este paso acá por la avenida La Pinur las atletas la gente del Suez que acá que está aplaudiendo el paso de las chicas están las dos damas sobre la avenida La Pinur buscando el paso frente al diario de la república atención algún comisario siguen los perros molestando molestando a las atletas peligro para las chicas que atraviesan los perros vamos vamos acá frente a la estación de servicio cuatro minutos de competencia cuidado cuidado el perro acá va a haber un accidente en cualquier momento la chica que se pone nerviosa por los dos perros no se van primera 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 Mariana Córdoba y María del Pilar Ferrari ha quedado atención ha quedado en segundo lugar en solitaria Lucía Juárez y mira para atrás y no ve a nadie de las chicas atención avenida La Finur rotonda de calle Junín el semáforo tres dos uno ya están en calle Junín atención que le le indican que ven por el costado se viene acá al paso ya tomaron el acceso derecho la atleta por la avenida La Finur la vemos muy bien a Mariana Córdoba atención ya están transitando por la calle La Finur venimos acompañando las dos punteras de competencia nos paramos en el punto diferencial en calle Pringles y avenida La Finur atención se viene la tercera todavía no llega al punto diferencial en calle La Finur y calle Pringles atención se viene Lucía Juárez la jovencita tres dos uno top a unos cincuenta metros ha quedado en segundo lugar Lucía Juárez no aparece la cuarta mire mira para atrás vamos a ver se trata de Paula Paula la treta que viene en cuarto lugar en solitaria no llega al punto diferencial de calle en calle Junín atención vamos a hacer el punto diferencial el conteo se viene Paula Dazo tres dos uno top en cuarto lugar Paula Dazo son las primeras atletas sigue sigue transitando por la avenida La Finur la vemos amarilla del Pilar Ferrari musculosa verde flúor atención codo a codo ahí la vemos en segundo lugar a Mariana Córdoba en tercer lugar un top verde flúor trencita con rasta la jovencita de pista Lucía Juárez las tres primeras buscando la calle Juan Gilberto Funes atención las damas vamos a ver la estrategia de Pilar la atleta de San Luis la vemos a Lucía Juárez firme muy firme Lucía tercer lugar para Lucía se vienen se vienen las atletas buscando la avenida Juan Gilberto Funes mucho público acá en este sector de la finur se va distanciando Mariana Córdoba los ciclistas que acompañan a las atletas del Gino vamos buscando la avenida Juan Gilberto Funes atención importante últimas últimas calles acá para llegar a la avenida Juan Gilberto Funes musculosa rosa del evento es para Mariana Córdoba pantalón corto para ella es de la provincia de Córdoba su apellido hace una obra a su provincia es Mariana Córdoba le dio alcance Pilar Ferraris atención pasó a comandar Pilar quedó atrás siguiéndola muy de cerca Mariana Córdoba pasó a tirar primera 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 por la avenida la pinur Pilar Ferraris sector acá de lo que es este sector sur ya de la avenida la pinur preparen preparen ahí el agua el aplauso todo en la calle Juan Gilberto Funes ahí la familia de María Laura Muñoz Garro calle Palucho Mancica es moto también se viene el paso el paso de la carrera de la mujer la vemos bien a Pilar atención sector acá costado derecho atención ya está el corte de calle de López Juan Gilberto Funes y avenida la pinur se viene se viene las dos atletas de punto se trata de María del Pilar Ferraris y la atleta de María de Córdoba van a hacer el giro atención cinco cuatro tres dos uno y ya están sobre Juan Gilberto Funes y no en primer lugar María del Pilar Fesari no la vemos bien a María de Córdoba en este giro tomó la delantera se viene María del Pilar Ferrari esta es la disputa San Luis con Córdoba pareciera ser que la carrera se va a quedar en San Luis María del Pilar Ferrari por el centro de la calzada frente frente acá lo que es Manziques Motos se viene la carrera cerca acá lo vemos a Jorsito Manríquez ahí saludando se viene se viene María del Pilar Ferrari decidió tomar el sector izquierdo de la calzada Mariana Córdoba no se entrega Mariana qué guerrida que esta treta de Córdoba qué luchadora sabe que María del Pilar es una buena treta de San Luis pero no se entrega Mariana Córdoba zona zona de la calle avenida Juan Gilberto Pune frente al depósito de una conocida gaseosa es donde va transitando la punta de competencia zona de descenso atención acá va en zona de descenso María del Pilar Ferrari frente a la sala velatoria se viene se viene atención buen signo de Pilar fuerza Pilar vamos Pilar San Luis va primera primera de San Luis María del Pilar Ferrari a unos 20 metros la vemos a Mariana Córdoba ha quedado en tercer lugar la jovencita la de las trenzas la de la sasca se trata de Lucilia Juárez felicitaciones para esta jovencita corrió en pista de atletismo este día sábado en la mañana hoy está compitiendo en calle zona de descenso viento a favor para las atletas buscando calle San Martín todavía falta para llegar a calle San Martín frente a lo que es el barrio Cantizani vienen las atletas ha quedado en este clasificador en solitaria María del Pilar Ferrari zona abastecimiento vamos a ver si se abastece Pilar no quiere Pilar se viene se viene lo que es el ingreso lo juguemos al profe y grita dale Pilar dale Pilar grita Pedro Presti ese grito que le pegó a Pilar creo que fue el grito para que gane la competencia se quedó sin voz el profe Pedro Presti tu atleta viene primera va a girar un cartel que dice ni una menos en la esquina acá de calle San Martín y Juan Gilberto Punes ya está sobre calle San Martín Pilar Ferrari sigue la distancia unos 20 metros atención se viene el final van en la parte céntrica se viene el final calle San Martín atención el público que ha salido a ver aplaudan señores aplaudan a estas damas ellas son madres son hijas esposas acá están demostrando que en el deporte también son iguales a los balones acá se viene María del Pilar Ferrari zona de subida zona de trepada últimos metros se viene acá del último metro de la trepada ya se se vino el llano cero uno top calle San Martín y del cárcel se viene la plaza independencia atención preparan el lápiz y papel en la llegada viene Pilar 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 Ferrari buen ritmo de Pilar nunca bajó el ritmo señores y señoras estamos frente a una gran atleta de la provincia de San Luis María del Pilar Ferrari musculosa verde flúor se percina acá frente a la iglesia fue el sismo a un sismo de cuatro minutos de kilómetro él es San Luis aplaudan a Pilar se entregó se ha entregado Mariana Córdoba no quiere más Mariana qué luchadora que es atleta que aguerrida vuelve a sacar fuerza nada está dicho empezó a apurar Mariana si no se apura Pilar acá vamos a tener un buen final empieza a apurar Mariana la tiene a tiro de escopeta frente a plaza independencia se vuelve a entregar se vuelve a entregar Mariana no quiere más Mariana no quiere más Pilar qué dice ya tengo el final zona céntrica vamos buscando lo que es la zona de Ayacucho por San Martín Papelería Junín pasando por Papelería Junín 3, 2, 1 top buscando el edificio municipal María del Pilar Ferrari se viene el final últimos metros nunca la corrió nunca pudo correrla ahora dijo por qué no correrla sexta edición quiere inscribir su nombre buen ritmo de Pilar no afloja Pilar a unos 50 metros va a quedar ahora por Duesa va a quedar para San Luis carrera de la mujer sexta edición se va a quedar Pilar 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 Ferrari últimos metros la vemos a Pilar la vemos el aplauso es para Pilar se viene Pilar se viene Pilar ole 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 Pilar Pilar vamos Pilar se vienen los últimos metros va a inscribir su nombre el público el público que la alienta musculosa María va a ganar último metro esta el globo llegada dice agrupación Ramón Cabrera en el arco llegada sprint final para ella se va a quedar con la sexta edición el aplauso merecido es para la atleta de San Luis se trata de María el Pilar Ferrari va a ganar va a ganar va a ganar último metros 3, 2, 1 ganó 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 Pilar Ferrari 18 minutos 10 3, 2, 1 top 18 18 minutos 8 segundos para Mariana Córdoba no viene la jovencita en tercer lugar se trata de Lucía Juárez atención el aplauso es para Lucía Juárez esta jovencita que se presentó en los Juegos Binacionales en el 2016 medalla de oro trencita para ella su cabello buen ritmo el aplauso es para Lucía Juárez tercer lugar 18 minutos 40 segundos el tiempo empleado para la tercera de la carrera de la mujer siguen siguen con este clasificador vamos a ver el cuarto lugar y Paula Dazo mantiene ese cuarto lugar Paula Dazo venía la atleta de Mercurio repetimos la ganadora ganadora Pilar Ferrari inscribió su nombre en la sexta edición carrera de la mujer acá en la ciudad de San Luis sábado 11 de marzo del 2017 la atleta de San Luis se quedó en una competencia disputada hasta los últimos metros con la atleta Mariana Córdoba no arriba en cuarto lugar la atleta que venía Paula Dazo vamos a ver todavía no está cerca de lo que es la calle Pringles calle San Martín a pleno el público detrás de las vallas están esperando las protagonistas se sintió el viento por la calle avenida La Finur la recuperación sobre calle San Martín viento a favor pero las piernas ya aflojan están las atletas en los últimos metros primera primera Pilar Ferrari con 18 minutos 5 segundos fue la ganadora de la sexta edición carrera de la mujer agradecemos agradecemos los auspiciantes presentes en esta edición gracias a clínica de la Concagua en Villa Mercedes el agradecimiento también a estilo libre potencia todo estilo deportivo siempre auspiciando el programa la voz del atleta y las transmisiones el agredir agredido de calle Justo Araya Esteban Adaro viene por calle San Martín buscando calle Junín se trata de Paula Dazo aplaudan a la treta que viene en cuarto lugar buen sismo Paula Dazo una que vuelve de una lesión fue la treta que ganó varias competencias en el 2016 Total 93 el aplauso se lo lleva Paula Dazo 3, 2, 1 cuarto lugar 20 minutos 49 segundos recordemos que la distancia al no hacer el giro a la plaza Pringles no completaron los 5 kilómetros estamos hablando de 4 kilómetros 200, 300 metros aproximadamente es por eso el tiempo de las atletas que no está acorde a su tiempo en un 5000 no se hizo el giro a la plaza por eso no se completaron esta distancia atención el quinto lugar se trata de una treta musculosa flúor verde gorrita verde flúor vamos a ver se trata de la treta una treta que tiene el dorsal número 101 atención 3, 2 1 top 21 minutos 40 se viene el quinto puesto se viene Alejandra Fernández atención va a quedarse Alejandra 3, 2, 1 toque final por el quinto puesto excelente Alejandra Fernández ahí por poco se queda con el quinto puesto se viene Marina Coila en el séptimo lugar atención se viene la treta también de la agrupación Ramón Carrera van a finalizar 3, 2, 1 top para Marina Coila 3, 2, 1 top para la treta de la agrupación Ramón Carrera el aplauso para Guillermina una treta que nunca compitió atreta máster que es final acá en la plaza Pringles siguen siguen arribando Lorenza Miranda también va a completar en los 5 kilómetros dorsal número 79 la treta de status Rampo Trero Lopunes siguen arribando para completar el top 10 si es que ya se completó vamos a ver si se trata de la agrupación puesto número 11 para Lucía Yujar atención Lucía Yujar la treta de Costa Rica va a finalizar de Costa Rica San Luis 3, 2, 1 puesto 11 para la treta de Costa Rica puesto 12 para Lucía Yujar otra treta que va finalizando van llegando ahora todas juntas porque acá ya están completando ya los últimos metros se viene otra de la treta dorsal número 136 se trata de Rosario Godoy la treta de la Universidad Nacional de San Luis atención con el top se viene Nancy Peralta 3, 2, 1 top para Rosario Godoy se viene Nancy Peralta atención para Nancy Peralta 3, 2, 1 top final para Nancy Peralta se viene Teresa Rodríguez buen paso para Teresita Rodríguez una histórica del atletismo de San Luis presente en la carrera de la mujer sexta edición se viene Ana Cabrera la del parque cuarto centenario si el sprint final para ella el aliento corrió todas las ediciones va a finalizar una edición más Ana Cabrera se viene Celia Díaz también en este final 3, 2, 1 top para la treta Celia Díaz para Ana Cabrera todas juntas se han finalizado siguen arribando también la vemos Salud de Molina de la Universidad Nacional de San Luis en este final atención qué lindo que es ver a todas ellas en lo que es carrera de la mujer 2 al 101 se viene Claudia Delgado la treta del volcán la maratonista sigue arribando la treta Laura Capaldo de Proyecto 1 se da la punta qué buen ritmo las chicas nunca se animaron a la competencia algunas y se metieron en esto que es la competencia atención siguen arribando la vemos Sanalía Escudero también de la ciudad de San Luis la del Paris Bonesport siguen arribando más atletas en esta llegada acá en calle San Martín carrera de la mujer sexta edición atletismo lo estás viviendo lo estás sintiendo lo estás disfrutando por tu radio amiga la 103.7 la vemos a Karina Fenoglio de Sumos últimos metros para Karina Fenoglio va a finalizar Karina acompañada por tres atletas se viene Silvia Suárez por el centro de la calzada va a finalizar Silvia la acompaña otra de la atleta joven se viene Juana Ávila también de la agrupación Ramón Cabrera se viene la presidenta de la agrupación Ramón Cabrera Mabel Aguilera últimos metros para Mabel el tiempo de Mabel 25 minutos para Mabel excelente organizando y compitiendo Mabel Aguilera final 25.36 para Mabel Aguilera las atletas que ahora vienen de la caminata la de Amigos en Movimiento viene en primer lugar en la caminata siguen arribando la parte competitiva dorsal 95 dorsal 57 dorsal 31 más atletas dorsal 39 Ana de Pérez del status Rampo Trejo de los Punes se viene el dorsal número 53 también va a finalizar siguen arribando 26 minutos 10 de competencia dorsal número 26 se vienen más atletas acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en pelotón atención bien la número 44 va a finalizar Kefrin ahí excelente la vemos a Silvina Llano Claudia Fernández cuántas atletas juntas acá que están finalizando excelente repetimos decimos que la sexta edición ya tiene nombre la atleta de San Luis Pilar Ferraris segundo lugar para Mariana Córdoba el tercer lugar fue para la atleta la joven Lucía Juárez también de la ciudad de San Luis siguen arribando más atleta dorsal número 34 a buen sismo la dorsal número 69 qué buen sismo la atleta se animaron y están finalizando la vemos a Noe Cabrera también junto con la farmacéutica acá finalizando se viene el final de las dos Noe Cabrera siguen siguen acá en esta llegada más atletas vamos acá con estos finales dorsal 73 dorsal 25 ahí acompañando una esposa a una de las atletas como motivándola la vemos Andrea Severino va a finalizar Andrea Severino últimos metros para Andrea dorsal 87 dorsal 62 también vemos acá sobre el final se acercan más finales vamos a ver se trata de la dama dorsal número 130 últimos metros para la dorsal número 130 dice Sumus Din en su musculosa atención las dos damas que van a finalizar acá casaca flúor amarillo para ellas dos se trata de un equipo se vienen más atletas acá en este final 102 dorsal número 102 dorsal 81 dorsal 134 la atleta Marisa Díaz de Sumus se vienen también más atletas se vienen las atletas se viene Sandra Ramírez más atletas se viene Betty Suárez se viene la dorsal número 5 otro final más acá se vienen todas juntas son 1 2 3 4 5 6 que van a finalizar en un grupo mayoritario se trata de Betty también la de la agrupación Ramón Cabrera dorsal número 38 también muchas atletas acá sobre el final dorsal 64 dorsal 133 la vemos Eliana Torres la vemos a Sasha también en ese sprint 29 minutos de competencia para las atletas se viene la atleta de Sumus va a finalizar la número 134 para Sandra el aliento para Sandra de Sumus siguen siguen arribando atención la vemos acá las atletas que vienen juntas son 3 atletas dorsal número 35 dorsal número 175 dorsal número 40 Carmen Santana de amigos en movimiento último metro para Carmen y compañía 3 2 1 top 30 minutos ya de competencia siguen arribando repetimos la ganadora es de San Luis quedó para San Luis quedó en el historial María del Pilar Pejari atleta de la Universidad Nacional de San Luis en el día de mañana estará participando en la primer fecha deberá recuperarse muy bien María del Pilar Pejari dorsal número 19 para finalizar y la calle San Martín se va despejando ya las atletas van un poco más distanciada acá se trata el último grupo del pelotón que siguen siguen arribando este grupo ya están en los 30 minutos 43 segundos se viene más atletas acá se trata de la dorsal número 131 de Sumus también Celeste va a finalizar Celeste de la agrupación Ramón Carrera últimos metros final ahí de las dos atletas dorsal ahí también la vemos ahí a Karina de Sumus dorsal número 72 para Claudia Vela una atleta que participó en todas las ediciones Claudia Vela la vemos a Karina Honorato también va a finalizar Karina Honorato de la Universidad Nacional de San Luis felicitaciones a la atleta que ha hecho las seis ediciones se viene también acá otra de las atletas que va a finalizar excelente Ana Cabrera otra de las atletas también que ha disputado las seis ediciones se vienen más atletas acá sobre el final María del Pilar Fesari nunca había participado de estas competencias de la carrera de la mujer decidió participar en el día de hoy y fue la ganadora no le fue fácil tuvo una buena chival como es la atleta de Córdoba Mariana Córdoba se viene Liliana Torres una maratonista dorsal número 11 de la agrupación Ramón Carrera la vemos a Marta también va a finalizar últimos metros últimos finales acá este historial que va completando con seis ediciones cuando lo vemos llegar al profesor Pedro Presti que se le salió la garganta ahí gritando dale dale Pilar dale su atleta que fue la ganadora dorsal número 114 y 109 van a arribar juntas las atletas se trata de las atletas libres que han sido protagonistas de esta sexta edición el dorsal número 67 que alegría finalizar levanta los dos pulgares como diciendo ok ok es finalizado más atletas que vienen por calle San Martín el tiempo empleado por María del Pilar Ferrari en los 5 kilómetros 18 minutos 5 segundos se viene el final acá de dos atletas de Cintia también viene la atleta de la agrupación Ramón Cabrera son una, dos, tres cuatro atletas de la agrupación Ramón Cabrera ellas entrenan todos los días y quieren participar en las competencias últimos metros para Cintia la exigencia se disfruta pasar la meta quedan los recuerdos de esto se trata cuando uno participa en una competencia está el profe Pedro Presti que vamos a tomar la nota vamos a decirle cómo está su atleta Pilar Ferrari y para mañana se podrá recuperar base de la partida para lo que es la primer fecha del campeonato provincial de maratones está acá con nosotros el profe el profe Pedro Presti lo vamos a saludar profe muy buenas tardes profe estamos en vivo para la radio FMG por ciento tres punto siete felicitaciones por su trabajo de entrenar atletas y el triunfo de una de sus atletas Pilar Ferrari si yo creo que es muy productivo sobre todo lo que hace Pilar en el sentido de que es una chica que entrega diariamente deja muchas veces su familia tiene muchos destajos para hacer la actividad que está haciendo yo creo que está en la buena senda si estamos entrando en competencias estamos saliendo de una pretemporada y yo creo que va a tener sus frutos más cercanos mejor al mes de abril que ahora más allá de que ahora se la vea bien pero creo que se va mucho mejor ya dentro del mes de abril en competencias que son digamos también como la Pampa o como Fio Cuarto está conforme con los parciales del atleta Pilar que en 18 minutos en 4 kilómetros 300 no llegaron a 4 y medio no se completó el giro a la plaza para completar los 5 un parcial que si fueran los 5 estaría en 20 minutos si yo creo que si porque es un ritmo bastante digamos parejo al ser parejo quiere seguir trabajando en la regularidad esa regularidad cuando se habla de 4 minutos se puede llegar a bajar y bien eso es importante ahora cuando el ritmo es irregular es medio difícil bajar el tiempo y ella con el empeño que tiene creo que lo va a lograr como entrenador la va a dejar coser el día de mañana está en cripta para lo que va a ser la primer fecha del campeonato si la va a pesar y como va a ser su recuperación en pocas horas un viaje largo 10 kilómetros como va a trabajar el entrenador con la treta yo trabajo con un sistema evaluativo que se llama hoy es una evaluación mañana es otra es otra evaluación ella se puede ir evaluando no le va a hacer nada en el rendimiento porque tiene una capacidad aeróbica de 15 kilómetros y hoy fueron 5 mañana es 10 está dentro de la capacidad aeróbica de ella no quiere decir que se vaya dando siempre los mejores resultados mientras se vaya dando esta evaluación lo importante que se den cuando vienen las metas que ella tiene como meta muy importante tanto la pampa como su cuarto ya el año pasado mejoró es decir corrió abajo los 350 en las dos pruebas contarle Pedro que en el día de ayer se realizó la asamblea extraordinaria de la federación atlética sanluiseña un atleta ahora dirigente ya para lo que va a regir dos años el atletismo de San Luis se trata de Ulises González presidente reciente para esto que es un año este y el otro que viene con muchas competencias oficiales binacionales que vienen los juegos de la juventud en Buenos Aires todo lo que es este campeonato provincial que organiza el gobierno sus opiniones al respecto del nuevo presidente de la federación atlética sanluiseña Ulises González y yo tengo que decir que Ulises González por ejemplo fue presidente de la agrupación nuestra es decir marcando siempre un muy buen rumbo y yo creo que ahora él en la universidad puede hacer lo mismo perdón en la federación en la federación él puede hacer lo mismo y yo creo que es un dirigente totalmente apto y bastante capacitado como para hacerlo ya que está con muy buena gente al servidor también y eso hace que la federación pueda tomar un rumbo que en un momento ya más o menos lo había marcado el jabón y que ahora tiene que seguir marcando y tiene que seguir por la sede por lo que veo sí porque ya ha habido un torneo de piscicampo ha habido hoy la calle mañana la calle de nuevo y así va a haber distintas cosas y bueno entre todos entre todos porque esto no es Gullis todos tenemos que apoyarlo a él para que se hagan bien las cosas gracias Pedro así bueno disfrutando esta tarde a puro atletismo acá en la ciudad de San Luis la zona 100 desde ya muy agradecido y felicitarte porque gracias a vos caminando con los reyes romanos cierto estamos siguiendo carrera a carrera todas las pruebas de calle las pruebas de piscicampo le está dando la importancia mayor al atletismo así que te agradezco mucho el hombre del atletismo muchas gracias Pedro Presti agradeciendo a la voz de la atleta es un equipo la voz de la atleta está integrada por nuestro operador Gustavo Rodríguez el control del sonido que hace la puesta al aire en los estudios en la radio en la calle Tama Joffrey Cibadavia donde se encuentra la radio GEPU en conjunto con Radio Cibadavia la programación de Radio Cibadavia también Ramón Cabrera el creador del programa La Voz del Atleta, en nuestro colaborador Matías Miranda, en un primer momento con Damián Tiroga también Silvina Matus, esto es el equipo de La Voz del Atleta atletas, no periodistas pero sí con pasión y esta aposta algún día la tomarán periodistas y nosotros con la información la vamos a saludar ahí a Pilar Perrari que ya está haciendo la entrada en calor para ir viendo ya acá sobre el final atención, vamos acá lo que viene ahora en este momento es el final de la competencia, cuando viene la ambulancia la policía, eso quiere decir que es la última de la competencia, cuando son 39 minutos de competencia, se acerca al final y acompañan a los atletas que vienen cerrando la competencia la acompañan, vamos a ver de quién se trata, también con la bandera que dice ni una menos por calle San Martín vienen buscando y al final el final del evento, el final de la carrera de la mujer de esta edición, la caminata de tres kilómetros, los competitivos cinco kilómetros, se viene el atleta de amigos en movimiento dice yo quiero correr a ver, acá somos todas iguales cuando vamos a la alargada se trata de las atletas de amigos en movimiento con una pancarta que abren de punta de vereda vereda atención se vienen en el final acá las atletas que van a hacer el cierre ni una menos es la consigna que traen las atletas cerrando el evento gracias policía de tránsito gracias por ese trabajo que hacen cuidando a las atletas en una competencia de calle no es fácil cortar el tránsito en la zona céntrica la pancarta mandiques motos repuestos nacionales e importados para motos y bicicletas julio argentino roca mil cuatrocientos sesenta y siete holística conexión integral kinesiología fisioterapia medicina estética nutrición yoga reiki con la atención de Emilia González rehabilitación terapia física y estética corporal lourdes gonzález técnicas de corrección corporal erica quevedo y natalia valverde rehabilitación y terapia física sandra de francesco medicina estética y nina albalestatal nutrición holística conexión integral te esperamos de ocho a trece y de quince a veintiuna en mitre mil seis teléfono cuatro cuatro dos cuatro siete tres cero triple doble b holísticasanluis punto com gracias seguimos desde plaza pringles después de la tanda publicitaria ha finalizado ya la parte competitiva han sido cuatro kilómetros aproximadamente quinientos metros cuatro kilómetros quinientos metros la ganadora pilar ferrari empleó un tiempo de dieciocho minutos cinco segundos la vamos a presentar ya está cerca de nosotros el segundo lugar esta es la clasificación extraoficial ya la agrupación ramón cabrera los organizadores nos van a estar brindando lo que es la clasificación oficial de esta competencia el segundo lugar para mariana córdoba el tercer lugar para lucía juárez las tres primeras de esta competencia que ha sido en la zona céntrica hablamos del clima que tenemos ahora en una tarde hermosa el sol todavía asoma acá sobre plaza pringles estamos en la tarde de este día sábado 11 de marzo la ganadora pilar ferrari en un excelente ritmo de competencia en un parcial de dieciocho minutos los cuatro kilómetros y medio y bueno acá se trata ya de recuperarse del acto de premiación que se viene distinciones sorteos nosotros vamos presentando acá a una gran protagonista haciendo los estiramientos la vamos a saludar está con nosotros la ganadora la protagonista no le fue fácil le costó un poco porque estuvo delante una gran atleta una rival como es Mariana Córdoba pero esto se trata encontrarse en cada competencia y los entrenamientos los trofeos se ganan en los entrenamientos y se retiran en las competencias uno pone el esfuerzo y luego en competencia disfruta está con nosotros la ganadora María del Pilar Ferrar y felicitaciones para la radio FMG PUS Radio Ciudad hola a todos y bueno acá estoy contenta por haber ganado una carrera muy rápida y muy linda y el día compañero hermoso usted había ya había tenido lo que era el circuito en sí se salía directamente por Ilia o había que hacer el giro de la plaza o usted fuera quien comandó de entrada la competencia ya se había dicho que era directamente por Ilia yo sabía a la mañana pensé que había que dar una vuelta después lo último me dijeron como que había que ir por Ilia fue al último momento que se sacó la vuelta a la plaza se sacó la vuelta a la plaza la policía fue para allá sí para haber completado los 5 kilómetros la vuelta a la plaza era exacto 5 kilómetros no fueron 5 pero conforme con su tiempo 18 minutos 4 segundos aproximadamente por lo que tomamos nosotros en nuestro plan mira yo saqué la distancia hoy por el Google Earth y eran más o menos 5100 metros con la vuelta a la plaza ahora deben ser 4800 700 así que sí conforme bueno el tiempo es el que uno planea para lo que es en una distancia así que lo que se ha vivido ahora Pilar es una carrera que nunca había cosido ¿no? no, nunca la corré nunca ¿ha cosido otra carrera de la mujer en otras partes del país? sí, en San Juan corré hace mucho de acuerdo sí, yo estaba presente sí, vos me acompañas bueno importante de que la mujer tenga su carrera en el año como es en todas partes del mundo y el mensaje Pilar en esto que es concientizar con la gente de ni una menos ¿cómo toma usted este mensaje de una carrera solo para ellas? así como la marcha digamos es una digamos una linda forma de festejar o sea de conmemorar el día de la mujer haciendo lo que a uno le gusta que es el deporte digamos y es una enseñanza también para nosotras que somos madres a nuestros hijos para inculcarles el deporte y a otras mujeres que se animen a hacer lo mismo que hacemos nosotros a correr o hacer algún deporte digamos ¿te viene mañana la competencia a primer fecha de campeonato o va a participar? sí sí voy a participar vamos a ver cómo me va porque hoy le di muy fuerte ¿cómo vas a recuperar el cuerpo después? no sé vamos a ver ahora cómo hago sí voy a elongar mucho y no sé ver qué va quedó encripto su nombre felicitaciones Pilar y el atletismo es esto domingo tras domingo ir participar el que esté mejor gana el que quiera estar bien personalmente uno lo disfruta como quiere ¿no Pilar? sí sí lo lindo es participar y pasar un buen momento eso es bueno el saludo y el agradecimiento a alguien ¿a quién dedica ese primer puesto? agradecimiento me lo dedico a mí misma primero porque me va entrenando y después a mi familia y a mi entrenador al Pedro que siempre me acompaña y a mi familia que siempre está al lado mío y me apoya bueno a descansar porque tiene una prueba mañana y esto bueno es recuperarse gracias Pilar por esto que nos brindó en el día de hoy usted y todas las atletas que fueron de la partida no gracias a ustedes bien la atleta María del Pilar Ferrari fue la atleta que ganó la sexta edición nosotros Gustavo vamos preparando una tanda publicitaria así regresamos ya con lo que es las notas de las protagonistas y preparando ya lo que es el cierre se viene una fecha más de el fútbol de primera división para lo que es el encuentro de Boca vamos a la tanda publicitaria Gustavo estamos ahí y ya regresamos mirar los ojos de tu hijo que más tu mirada puede detectar dificultades que parecen invisibles tratarlas a tiempo pueden remediarlas sus ojos son los ojos del futuro consulte a su oftalmólogo Optica Moyano Artigas 844 Rivadavia 648 Radio Rivadavia AM630 la radio vuelve con todo muchas gracias Gustavo continuamos acá desde Plaza Pringles después de este evento que ha acontecido en el día de hoy las chicas de ni una menos están escuchando todo lo que es esto de la premiación hay muchos que han visto como es el sistema y una de las atletas de las integrantes de ni una menos reclamaba que agradece al gobierno de la provincia por estar siempre con el deporte y que se premie siempre a la atleta de San Luis así que la opinión de ni una menos de una de las integrantes así que hacemos eco y es lo que se hace siempre como fue ahora la ganadora fue de San Luis María del Pilar Ferrari hablemos en el día de hoy hubo evolutivos de los Juegos Binacionales también categorías mayores y un atleta que hizo el lanzamiento está con nosotros vamos a presentar la nota a Eliana Torres preparando lo que es un torneo que es el campeonato mundial que va a ser en España para los atletas máster la saludamos Eliana bueno buenas tardes para la salud FMGPU 103.7 la salud de Ciudad Aya bienvenida acá a la competencia hola buenas tardes estamos acá compartiendo ni una menos espero que estén todas las mujeres para que nos ayudemos mutuamente en todo este problema mundialmente que está pasando así que bueno se le agradece a las chicas que vinieron a competir a las que vieron que ayudaron no sé más qué decir sobre el torneo de que participó hoy que prueba hoy a la mañana subimos en el ejército haciendo lanzamiento y pista a las 4 de la tarde lanzamiento de jabalina tuve y ahora corrimos los 5 kilómetros y bueno preparándonos para el sábado que viene en Mendoza a competir lanzamiento de disco y jabalina bueno algún saludo si a todas las mujeres y las que quieren ser a ellas también bueno gracias a vos bueno una de las atletas se ven en la carrera para los más chiquitos esto es el atletismo recreativo para aquellos que comienza con esto del deporte el atletismo se comienza así de esta forma con pruebas cortas sin presión sin entrenamiento esto es diversión el atletismo recreativo quien no lo hizo cuando fue chico una vuelta a la plaza en educación física esto es lo que se va a vivir ahora en esto que es cronograma de actividades que tiene carrera de la mujer 7 edición carrera para los más chiquitos sobre calle San Martín ya están los chicos para lo que va a ser la alargada se va a alargar los más pequeños esto que va a ser en esto que es luego de los 5 kilómetros competitivos que se realizó la carrera de la mujer ahora carrera para los niños repetimos el ganador la ganadora decimos que María del Pilar Cajari fue la ganadora de la carrera de la mujer 7 edición y informamos lo que va a acontecer mañana mañana se viene una competencia en Nueva Galia competencia sobre la distancia de 10 kilómetros están todos invitados a disfrutar hoy mañana de la fiesta nacional del Caldén con importantes artistas las domadas todas las tropías nacionales estarán en esta gran fiesta nacional del Caldén en la localidad Nueva Galia el colectivo que va a estar partiendo con los atletas para lo que es la competencia de atletismo en el día de mañana domingo 12 de marzo será 11 horas la alargada y los atletas por tal horario de alargada van a estar saliendo de acá a la ciudad de San Luis cerquita de la alargada en la calle Ciudadavia y calle de Banía España frente a la ex terminal de ómnibus el colectivo privado va a estar llevando a 40 atletas a las 5 horas la concentración para que todos estén a esa hora y partir Sumba Nueva Galia son 200 kilómetros al sur de la provincia de San Luis estarán partiendo 5 de la mañana del día domingo la madrugada del domingo para eso que va a ser en el día de mañana la competencia de atletismo la primera fecha del campeonato todos los atletas que van a estar compitiendo mañana la mayoría ya se acreditaron acá en la ciudad de San Luis todo esto aconteció bueno con también vía Mercedes que fue en el día de hoy las acreditaciones para participar de esta primera fecha la vamos a saludar acá a una de las atletas Claudia Vela felicitaciones bueno fue una atleta que participó en todas las ediciones 2012 2013 2014 2015 2016 cuántas ediciones Claudia Vela hola si buenas tardes he participado en todas las ediciones bueno lo importante es llegar tengo poco entrenamiento pero si yo participo me encanta participar y bueno que se sumen todos mi esposo mi niño siempre estoy sumando gente para este deporte porque está muy bueno bueno ahora lo más chiquito si ahora lo más chiquito pero bueno mi nene no corrió porque pensé que corrieron las nenas solas pero parece que los balones también corrieron bueno a disfrutar bueno si saludos a todos y felicitaciones a los que ganaron bien Claudia Vela atleta de la ciudad de San Luis participó en todas las ediciones y ella participa y disfruta haciendo ese deporte dice que ya contagió a su esposa a su familia ahora el más chiquito participando esto es el deporte el atletismo otra competencia más acá de los más chiquitos ya están todos en el punto de alargada se va a poner movimiento los más chiquititos en acción las nenas solas categoría nenas atletismo recreativo acá en la carrera de la mujer sexta edición se viene el encuentro de fútbol por el fútbol de primera división boca van fiel por radio no te lo pierdas tres dos uno final ahí las más chiquitas ahí las chicas disfrutando con globos todo lo que vive acá la gente que está mucho público la gente que se ha acercado a ver esto que es atletismo ya se viene el acto de premiación vamos ahí con las notas que nos han quedado se vienen ahora los varones esta carrera de atletismo recreativo con lo que es cronograma de actividades se vienen los sorteos hay distinciones especiales no se vayan al público porque la gente de la agrupación Ramón Cabrera de atletismo de San Luis va a distinguir a una treta en esto que es el día internacional de la mujer que fue el 8 de marzo se la va a reconocer se la va a homenajear todavía no se sabe el nombre solo las organizadoras lo saben quédense porque se viene el acto de premiación distinciones y muchos sorteos acá en Plaza Pringles los más chiquitos están por largar se organizan ahí hay otra treta se sumó otra treta más el más pequeño quiere ser la partida ellos van a ser ahí con una distancia de ventaja porque son más chiquititos posición de largada los más chiquitos siguen esto que es a su familia a los papás y por qué no ellos hacerlo hay que de chiquito incentivarlo a la calidad de vida a lo que es el deporte también por supuesto enseñar con la educación todo lo que es que el niño esté instruido con deporte educación otra nena que se suma no es fácil para un chiquito venir y decir quiero coser es el carácter de cada chico que quiera coser o no acá una nena que va en primer lugar se puso en movimiento los más chiquitos ahí la la atleta pequeña ahí cosiendo atletismo recreativo ahí el saludo de Juan Rodríguez con las fotografías del evento se vienen los más chiquititos otra categoría se puso ahí en movimiento los chiquitos van ahí codo a codo sobre calle San Martín el atletismo y del mejor el atletismo recreativo contarle a la audiencia que la competencia fue una competencia muy competitiva y participativa a la vez más participativa se sumaron todas muchas agrupaciones nuevas de Potrello de Locuna de Ciudad de la Punta de Vía Mercedes las morenitas las morenitas de Vía Mercedes participaron Sumus también estuvo participando muchas atletas Sumus amigos en movimiento un equipo que son todas mujeres excelente lo que han brindado acá todas las protagonistas de la primera hasta la última y esto es la idea es la idea sumarse hay atletas que la vemos que están de espectadoras la vamos a saludar es la oyente de la voz del atleta Mabel Aguilera Mabel de Dema Mabel de Dema Mavi buenas tardes Mavi para la audiencia de la radio FMG bienvenido bienvenido otra vez al atletismo hola buenas tardes estamos acá ayudando en la carrera de la mujer que ha salido todo maravillosamente y felicito a toda la organización a Mabel Aguilera a toda la comisión a Ramón Cabrera y salió todo muy lindo bueno a seguir disfrutando no se ve porque hay sorteos de distinción si 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 bien Mabel de Dema bueno excelente las chicas Sasha la vamos a saludar Sasha buenas tardes Sasha una atleta que también se suma a las competencias pudo finalizar buenas felicitaciones Sasha haber competido por primera vez si no paré bastante pero lo importante que terminé quien le incentiva a hacer atletismo a hacer deporte a la actividad física me incentiva también o sea con los entrenamientos de todos los días así que bueno y es una cosa que ya me gustaba desde chiquita así que ¿era tiempo? 18 también estudia sí ¿estudia? sí estoy como contador público estoy haciendo el ingreso para entrar el deporte es un complemento ideal para el estudio claro exacto un buen saludito Sasha gracias gracias el saludo las protagonistas se suman está amigos sin movimiento la vamos a saludar acá están las atletas han finalizado la de amigos sin movimiento la vamos a saludar bueno Carmen Santana buenas tardes bueno bienvenido acá a la sala buenas tardes la competencia hola buenas tardes cada vez son más las atletas de amigos sí gracias a Dios somos muchas y bueno cada vez que podemos participamos para nosotros es un gusto participar así que preséntelas a todas ¿quiénes son todas las que integran? bueno acá está Elba Lorena Silvia Adriana Antonella Abigail Marta Luz Sandra Lorena Marisa Ingrid bueno somos muchas no la recuerdo bueno ¿y cómo es este grupo? cuéntanos ¿cómo se cuentan para entrenar? ¿cómo se motivan? sí todos los días nos reunimos para entrenar en el trinquete en la cancha paleta y nuestra entrenadora es Patricia Vázquez y entrenamos de lunes a viernes entrenamos de lunes a viernes a partir de las 15 hasta las 17 y bueno tenemos gente de todas las edades de todo peso y bueno para nosotros es un orgullo hacer lo que estamos haciendo felicitaciones muchísimas gracias bien Carmen Centrana bien bueno la vamos a invitar a Mabel Aguilera bueno un trabajo nos está diciendo bueno falta el número Mabel felicitaciones por el evento gracias Julio muchísimas gracias la verdad salió todo hermoso mucho mejor de lo que esperamos antes que nada quiero aclararle a todas las secretas que no han llevado su número a la mesa de clasificación que lo lleven ya porque se cierra y si no lo han entregado no van a poder ser clasificadas bueno gracias Mabel gracias a ustedes bien Mabel Aguilera está con lo que es la organización ha competido Mabel está la atleta Paula Dazo vamos a saludar bueno después de haber cogido está se lascándose pintada disfrutando esta tarde hermosa en la ciudad de San Luis Paula Dazo felicitaciones para la radio FMGPU 103.7 una vez más compitiendo en San Luis ¿qué tal? buenas tardes sí compitiendo en esta competencia que ya es la quinta vez creo que la corro así que muy feliz y un día hermoso así que no puedo pedir más Paula Dazo ¿qué elige más? ¿la competencia de 5 kilómetros o un 21 kilómetros en adelante? y me es más fácil los 21 kilómetros la velocidad me cuesta más así que pero siempre es lindo compartir estos momentos sobre todo con la gente de San Luis que te pone mucha garra para organizarlo así que siempre es bueno estar y acompañando invite a todas a asomarse a la actividad física Paula sí por supuesto es espectacular es bueno para el físico para la cabeza para todo así que esperemos que todos empiecen a hacer algo y correr que es hermoso nos esperamos en todas las agrupaciones que hay y sobre todo con nosotros en Mercurio bueno gracias gracias a usted Paula Dazo una de las protagonistas el cuarto lugar fue para Paula de la clasificación general ella estuvo compitiendo estos 5 kilómetros prefiere más un 21 kilómetros que un 5K son cuerpos distintos resistencia velocidad esto se practica en los entrenamientos y poder ir a competir y bueno esto es carrera de la mujer sexta edición recordamos que en el día de mañana continúa el atletismo va a ser transmisión de la radio FMGPU vamos a estar con lo que es esto que es la primer fecha del campeonato provincial running acá en la provincia de San Luis Nueva Galia será el escenario las atletas o atletas serán de la partida en el día de mañana va a haber categoría general y categoría atletas locales vamos a ver quién se queda con la categoría atletas locales nos dijo Carla Vidal que fue espectadora en el día de hoy que va a estar presente será la partida también la ganadora el día de hoy Pilar Pesari van a estar presentes en lo que va a ser esta esta competencia que tiene su maturía de puntos para los atletas de San Luis mil puntos y ahora el primero y así en cada categoría será el puntaje serán seis fechas en este año 2017 en el mes de mayo será la segunda fecha con la ciudad de San Luis y cerrará no cerrará el campeonato porque hay una que está en incógnita todavía no se ha puesto la sexta fecha pero la quinta fecha sí te lo podemos anticipar lo dijo la gente de Secretaría de Estado de Deporte Emiliano que está como coordinador que la quinta edición tendrá como llegada acá donde estamos ubicados en Plaza Pringles con largada de Potreo de los Punes será la competencia la quinta fecha Potreo de los Punes y de San Luis veintiún kilómetros así que todos los que van a participar de este campeonato deberán entrenar prepararse están a tiempo deberán planificar esto que es las competencias de diez kilómetros y meter un veintiún kilómetros porque se van se van a tener que encontrar con un veintiún kilómetro en este campeonato a diferencia de los otros campeonatos el veintiún kilómetro será de la fecha cinco y una fecha seis que todavía están incógnitas el día de la bandera será una de las fechas también en junio una de las fechas del campeonato provincial el diecisiete de junio no precisamente el día veinte el veinte de junio esto es lo que se ha ido preparando y aquí los amantes de la montaña está el campeonato provincial de trial que va a comenzar en el mes de mayo lo que es la primer fecha en Nuevo League van a ir interiorizándose de a poco escuchen el programa a las dos de la treta los días martes y jueves veintiós treinta a cero horas por la ciento tres punto siete radio ciudadavia nosotros vamos preparando ya esto que es sellar esta transmisión porque sigue la programación de radio ciudadavia ahí en los estudios ahí nuestro operador Gustavo Rodríguez también de la voz de la treta acá el equipo nos vamos despidiendo porque se viene fútbol Boca Banfield en vivo por la radio FMG pu ciento tres punto siete radio ciudadavia la programación que continúa pero el atletismo no termina acá este fin de semana porque continúa mañana nosotros descansamos vamos a hidratar un poco la garganta para el relato de mañana a partir de las diez horas vamos a estar en Nueva Galia en vivo para lo que va a ser el celazo de la primer fecha del campeonato provincial runner con importantísimo premio de dinero en efectivo más de cien mil pesos en premios con atletas de todo el país y la categoría atletas locales la actividad física es buena para el cuerpo humano es bueno para el cuerpo deben hacer deporte el consejo nos despedimos con este clasificador extraoficial la ganadora Pilar Ferrari de la ciudad de San Luis quedó para San Luis esta competencia el segundo lugar fue para la atleta de Córdoba Mariana Córdoba se quedó con el segundo lugar el tiempo empleado para María Pilar Ferrari 18 minutos 4 segundos un tiempo una distancia de 4 kilómetros 200, 300 metros el segundo lugar para Mariana Córdoba tercer lugar para Lucía Juárez ahí no encontramos a Lucía Juárez que queríamos tener la nota de Lucía no la vemos a Lucía Juárez esta atleta que ha hecho dos competencias en este mismo día con tan solo 17 años nos ha representado en los Juegos BIN nacionales en el 2016 estuvo en Chile medalla de oro en los 800 metros llanos hoy participó en un evaluativo que hizo la gente de Secretaría de Deportes del gobierno de la provincia buscando al seleccionado que va a representar en los Juegos BIN nacionales con sede en la provincia de Córdoba en el mes de octubre de este año 2017 ya comenzó el primer evaluativo Lucía Juárez fue la ganadora en los 1500 metros tres vueltas y media en la pista de 400 metros con un tiempo empleado 5 minutos 22 segundos fue el tercer lugar en el día de hoy en los 5 kilómetros tendrá que descansar recuperarse Lucía Juárez esta jovencita se cuida mucho para poder estar compitiendo y es el ejemplo de todas a sumarse a hacer actividad física a todas invitamos a todos los que nos escuchan acá está el sonido en vivo saliendo para toda la plaza Pringles y aprovechamos también con la audiencia de la 103.7 a que el atletismo el deporte es sano hay que salir a caminar salir a correr y si pueden competir bienvenido sea y conocer amigos sentirse bien la vida sana y con la despedida también de acá de Matías Miranda gracias Matías por haber estado presente en este evento no la pudo ver a Lucía Juárez muchas gracias por decirme que estoy acá pero yo fui el encargado de buscar la tercera Lucía y no se me espumó no la pude encontrar se entiende porque está cansada los eventos ha hecho en el día de hoy muy joven ella la atleta bueno Matías la despedida porque se viene el partido Boca Banfield por Radio Ciudadavia bueno ya estamos pasando un poco de lo que es la programación gracias Matías por haber estado acá en esta transmisión también bueno yo no la pude encontrar pero bueno el intento lo hice y bueno nos despedimos hasta la próxima semana en el programa de la Boda de la Atleta nos despedimos del equipo y chau hasta la próxima bien la despedida de Matías nos despedimos hasta mañana nosotros acá está Lucía Juárez muchísimas gracias nos vamos a despedir la nota acá está Lucía se lo merece porque es una atleta que ha representado San Luis en los Juegos Binacionales en el 2016 medalla de oro en la prueba 800 metros tercer lugar en el día de hoy felicitaciones Lucía Juárez bueno en la despedida de esta transmisión en el cierre de esta transmisión felicitaciones Lucía bueno Julio bueno muchas gracias a todos los que están acá corriendo para alentar a las mujeres celebrando nuestro día y bueno si hoy corrimos y así que quería ser presente acá como sea para también alentar a las mujeres a que se animen a probar una maratón y correr cuente a la audiencia qué prueba disputó en el día de hoy en el estadio ejército argentino en lo que es pista es otro atletismo más veloz qué prueba realizó hoy corrimos los 1500 y quería correr los 800 pero no había competencia así que bueno corrimos los 1500 y logramos un primer puesto fuimos a bajar marca que bueno no se pudo pero bien de esto se trata son evaluativos para luego el entrenador buscar buscar el objetivo esto es disfrutar recordemos que fue campeón en binacionales sí el año pasado logramos un podio en los binacionales en los 800 metros así que este año vamos de nuevo a entrenar para ver si se puede llegar de nuevo a un podio ¿dónde entrena Lucía? en la pista del ejército bien ¿y cómo son los entrenamientos? y se varía mucho ahora en pasadas de 600 metros de 400 metros por ejemplo un día por medio tenemos una intensidad fuerte para para ver si seguimos con el mismo ritmo con el mismo tiempo y ahora cuando empiece más la temporada digamos seguramente nos van a sumar algo de peso bueno gracias por todo lo que nos cuenta y gracias por representar San Luis queremos otra medalla en este 2017 no es la presión que le ponemos a Lucía pero sabemos que el talento está hay que pulirlo mucho más para que tengamos esta atleta como usted la despedida Lucía bueno ¿a quién dedica agradecerse el tercer puesto el primer puesto a los 1500 metros en el día de hoy en el Estadio Gelsito Argentino agradecimiento agradecer a mi familia mi papá y a mi mamá que siempre están apoyándome en todo agradecer también a la asociación OMA que me apoya en todas las carreras que voy a realizar a ustedes que siempre están presentes y no bueno a toda la gente le digo que sigan entrenando sigan haciendo lo que les gusta que el deporte esté bien gracias gracias bien con el mensaje de seguir entrenando de una joven de tan solo 17 años el ejemplo para todas hay que hacer deporte la actividad física y con esto nos despedimos Gustavo gracias en el control del sonido sigue en la programación de la radio boca van fiel en la programación de Radio Ciudad de Avia será hasta mañana 10 horas comienzo la transmisión desde Nueva Galia chau 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 Radio Rivadavia AM 630 la radio vuelve con todo a la radio en la programa de Radio Ciudad de Avia